Muy buenas tardes, público presente, les agradecemos el que se encuentre en el día de hoy en esta en este taller denominado etiqueta y protocolo en el área laboral, para el programa de orientación y atención psicoeducativa, para la oficina de extensión, para la asociación de estudiantes. Es un placer ir continuando con esta semana que hemos denominado Excoorientación Laboral 2014 y tengo el placer de presentar hoy a la Máster Victoria Campos Quesada, quien labora para la oficina de mercadeo de la Universidad Estatal a Distancia, como comunicadora. Dentro de su especialidad, ella es relacionista pública y relacionista internacional. El día de hoy vamos a tener el privilegio de contacto con ella como expositora. Que tengan muy buenas tardes, los dejo palabras del compañero Daniel González de la Asociación de Estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy de la Asociación Estudiantil de Educación de Estudiantes. Para mí es un placer y honor que ustedes nos estén acompañando. Como verán en estos bólderes hay unas hojas de una evaluación para que las puedan llenar y esperando que aprovechen lo que es el taller, que va a ser de muy buen provecho para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me parece que está acabado. Gracias. 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 Buenas tardes. Ya los compañeros me presentaron. Yo tengo 14 años de trabajar en la Universidad Estatal a Distancia en el área de la oficina institucional de mercado de comunicación como comunicadora. Pero mi especialidad básicamente es relacionista pública. Y dentro de la universidad pues yo me encargo en la parte de asesoramiento de etiqueta y protocolo y también en lo que es organización de eventos. Yo siempre que inicio un taller me gusta saber con quién estoy en ese taller. Me gusta, aunque son muchos y es difícil tal vez recordar la información de todos, sí es importante conocerles con quién estamos. Entonces yo les voy a pedir que se presenten indebiblemente, no es un hombre, si trabajan, en dónde trabajan o qué realizan o bien la carrera que están llevando. También para saber en qué áreas se están formando. Empezamos con el tema. ¿Vas a entrar acá a la UNED? Sí, estoy. Estás todavía disinuido. ¿Qué es la Universidad de 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 la Univers Gracias. 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 Vivo aquí en Palmares, no soy estudiante de la UNED, pero sí estudio salud ocupacional en el otro museo. Como compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta, la agarramos así. Ay, sí, no, tranquila. Mi nombre es Gabriela, soy estudiante de acá de la UNED, soy Administrativa de la UNED de Recursos Humanos. No sé qué decían, si mis expectativas del curso es aprender técnicas, técnicas y mejorar. Bueno, muchísimo gusto a todos y todas. En realidad el tema de etiqueta y protocolo es bastante grande. Hoy vamos a abarcar básicamente lo que tiene que ver con la parte laboral, porque abarcar todas las áreas sería como de que estuviéramos aquí al menos dos días, para verlo como una pincelada aún así. Como esta es una semana de orientación, de expo laboral, pues entonces nos vamos a enfocar en esta parte de lo que es trabajo. A mí me gusta que esto sea participativo. Entonces yo voy a ir explicando cosas, voy a ir mencionando cosas, y ustedes pueden levantar la mano y ahí podemos ir participando. Porque muchas de estas cosas van a ver que yo le cambié el nombre, aunque le llamaron así, tips para el trabajo, nosotros le llamamos buenas maneras. Están las buenas maneras en etiqueta, en general, la educación que todos deberíamos recibir desde nuestros hogares y desde pequeños, y hay buenas maneras en el trabajo. ¿Por qué? Porque son cosas que nos permiten relacionarnos mejor con las personas. Buenos modales, a veces a la gente no le gusta que le digan, es que hay que mejorar los buenos modales, ¿verdad? Entonces también podemos decir las buenas maneras. Entonces, precisamente, a veces nos dimos estas buenas maneras de la experiencia que han tenido, de situaciones que les ha tocado pasar. Entonces, compartirlas con los demás y analizarlo aquí en grupo, pues también indiquese bastante. Entonces, pueden participar durante todo el taller, no hay ningún problema. Si me hacen alguna pregunta que se adelanta un tema, pues entonces ahí yo les digo que nos esperemos un poquitito más para verlo más adelante. ¿De acuerdo? Antes de entrar propiamente en materia laboral, sí es bueno mencionar lo que yo les decía, las buenas maneras, que son los buenos modales, que es la amabilidad, que es la cordialidad, también la puntualidad, son referentes de cómo somos nosotros y de cómo nos relacionamos en una sociedad. ¿Está? Sí. Ya no. Estamos un poquitito estrechos. Las buenas modales son los que regulan nuestras relaciones entre las personas y regulan a nivel social, a nivel familiar y a nivel laboral. Son aspectos que tenemos que considerar, inclusive desde que somos niños, por eso es que yo les decía, y ustedes se van a ir dando cuenta que hay muchas cosas en eso que son de sentido común y otras que nuestros papás, desde que éramos chiquitos, enseñaron en cada una de las cosas. Bien, tenemos los consejos de cortesía que todos deberíamos aplicar y que lamentablemente hoy en día, por el corre-corre que todos llevamos, del trabajo, del estudio, del estrés, de los problemas, empezamos a olvidar y se nos olvida hacer corteses. Hay una frase de Paco No Parán que lo cortés no fica lo valiente. Efectivamente, o sea, todavía la cortesía aplica. Todavía es bonito ser cortés con las personas. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que cuando somos amables, cuando somos respetuosos y cuando somos corteses con los demás, recibimos como una mejor respuesta, ¿verdad? Si llegamos ya un poco soberbios, impertinentes a una situación X, de una vez tenemos el rechazo de las personas. Es muy difícil que si usted llega de una forma cortés, amable y dedicada hacia otra persona, esa persona le vaya a responder de otra forma. Hay de todo en este mundo, ¿verdad? Entonces, hay quienes a esa fórmula por más buenos, por más corteses que seamos, no funcionan, ¿verdad? Pero son los menos. Entonces, uno, el primero, siempre responder un saludo. Pero antes de responder un saludo, siempre saludan. Siempre que llegamos a un lugar, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, cuando entramos a un salón de clases, cuando entramos a una oficina, cuando entramos a un recinto, inclusive, ¿verdad? Hasta cuando entramos a un restaurante o cuando nos subimos a un autobús, porque no quita nada el poder decirle buenas tardes al chupero, que ha pasado todo el día atendiendo gente y que tal vez ha recibido mucho maltrato de otras personas, ¿verdad? Y que tal vez ese buenas tardes le alivie un poquitito su carga. Entrar a un restaurante y la persona que te recibe en el restaurante, entrar a una tienda y la persona que te recibe en esa tienda, igual en cualquier casa, en cualquier recinto y más en un aula y en una oficina. Pero no sé si es obvio o no sé si a usted tiene la idea, pero tal vez cuando uno llega tarde, bueno, no estábamos que por ahí no debería ser de la fe, bueno, y decir buenos días, buenas tardes, no interrumpe, digamos, la conferencia. Ok. En esos casos, pues sí. Y antes de decir buenos días, buenas tardes, es con permiso. ¿Verdad? Con permiso, disculpe, pero no se sienta mal, digamos, según uno entró ya cuando habíamos iniciado, ¿verdad? Porque inclusive, si 20 personas entran después de que inicie la conferencia y las 20 piden con permiso, las 20 dicen buenas tardes, pues entonces es muy difícil que eso avance. ¿Verdad? Pero el ingreso al menos antes de comenzar, si es necesario. Es como que yo hubiera entrado ahora a esta aula, simplemente vengo, comienzo a hablar y ni siquiera al ingresar al salón haya dicho buenas tardes. O ahora que veríamos caminando, que hay gente en mi pasillo, que tengo que pasar cerca de esas personas, frente a esas personas, entonces también vale muy bien un buen estar que se hace en un mes al pasar donde hay un grupo de entes. Cuando hay personas que hacen fila en la matrícula, por ejemplo, generalmente usted llega en la mañana a hacer fila para matricularse, o bueno, pues al llegar a la fila o a la parada de autobús, usted en la mañana, un montón de días. ¿Perdón? Sí. Disculpe, para aclarar, para que me quede claro esa parte, digamos, si yo ingreso a un lugar donde están dando una charla como esta, digamos, llevo tarde, casi me parece que, no sé si lo mejor es, más bien, guardar, sentarme, y tranquilo, y si no... Sí, por ejemplo, si estoy, estoy brindando una charla, si a mí me provoca interrupción, la persona que entró, y esa persona se percata, puede decir con permiso o disculpe, porque genera una interrupción en la persona que está hablando. Hay personas que se distraen muy fácilmente, digamos, los expositores, los profesores, el conferencista, se distraen muy fácilmente y cualquier ingreso se puede generar una interrupción, entonces cada vez que va a entrar alguien, pues entonces cada vez va a volver a ver, entonces una persona, para que no se sienta tan apenada, más que todo, para que usted mismo no se sienta tan con permiso, disculpe, pero no lo va a decir, buenas tardes, ¿verdad? Sino que es, de una forma discreta, de una forma tranquila, como para no sentir que irrumpió, este, de una forma, digamos, como muy abrupta. en cuanto a la puntualidad que venía ahí, el llegar muy temprano, es, también es una falta de puntualidad. Ahí ya casi llegamos a ese punto, sí. Ok, cuando se es anfitrión de una reunión, o una fiesta, porque vamos a hablar de esto, que en el punto social, y en el punto formal, siempre hay buenos modales. Aunque estemos en una actividad informal, social, no significa que no podamos aplicar buenos modales. Le darte la palabra, porque se no se cierra de lo anterior. Sí, este, eso que dice usted, o sea, simplemente el hecho de dar un buenos días, un gracias, este, debería uno, desde la casa, inculcarlo a los dos hijos. Porque vean, por ejemplo, que un día me pasó, aquí, que vino una tutoría, no sé quién era esa persona, porque, o sea, que cuesta mucho interactuar con todo el mundo. Y a esa persona se le cayó un raticero. Entonces yo llegué y se lo conté, y me hizo así prácticamente así, me lo hizo, quitado, o sea, ni gracias ni nada, yo me, sí, sí, no es que vamos de la comunicación, pero si a usted se le cae a alguien, ah, muchas gracias. Pero no se inmutó tan siquiera, no hay absolutamente nada, entonces no sé qué hace, como pucha, ¿qué falta? Sí, es lo que yo les decía ahora, de que es como muy triste, el ver que las, que las personas estamos perdiendo esos buenos modales, y más que los buenos modales, la cortesía. Porque andamos en un corre-corre y hay un estrés que es como que me envuelvo en mí mismo y no veo a mi alrededor. El simple hecho de que caminamos por la calle apresurados y pego con una otra persona y si ni siquiera pude parar para decirle disculpe, y si más bien me peleo, ¿verdad? ¿Por qué no se fija? Y empiezan a decirle ahí un poco de cosas, ¿verdad? Es valido decirle a una persona, bueno, porque hay gente que es así, o que usted dice, buenos días, y lo que le contestó a esa mesa le contestó a la persona, y hay gente que dice, buenos días, se lo vuelve a recalcar, sí, sí, entiendo, sí, gracias, para hacer entender a la persona. No hay que ir muy largo. En la misma UNED, donde yo trabajo desde hace años, hay oficinas donde uno entra y uno dice buenos días, y las paredes te responden más, ¿verdad? Pero que eso no nos quita a nosotros el seguir siguiendo cortesía, el seguir siendo amables, en el seguir aplicando esa cortesía. Yo sigo entrando a su oficina y sigo diciendo, no, Ana, ¿algún día alguien me contestará? Sí, sí. ¿Verdad? Pero si no, yo no soy la que estoy actuando mal, yo estoy actuando como debería ser. Y no es ser bicho raro, como pasó con la gente, es que ya eso no se usa, y eso es como ser un bicho raro. Es que la cortesía, la amabilidad y la educación nunca va a ser raro. Y te hace diferente. Porque puede estar en un ambiente sumamente informal, usted cumple con las normas de educación y cortesía, y se desenvuelve socialmente con las personas. Es más, te abre las puertas para desenvolverse socialmente mucho mejor que es el descortesio. O algo que yo también he visto, o sea, no voy a generalizar, digamos, muchos, ahorita, digamos, la generación un poquito más joven, he visto, o sea, no generalizo, pero he visto muchos que tal vez se está hablando con una amistad suya en la calle, con el cierre sin acera, y pasan así como, o sea, si el juez se lo llevan a uno, bueno, uno toda la vez, desde chiquetillo, se lo acusó para decir, con permiso, propio. Es un tema que está también ahí dentro de esa lista, efectivamente. Casi que me hacen así con el hombro, entonces, me digo, chica, qué difícil es eso, canalizar eso. para efectos, digamos, de los ingresos que hablábamos antes, las exposiciones, o similares, digamos, por ejemplo, un lugar de estudio, o algo, que las personas están concentradas en algo, y uno llega a la tarde, se valen también los gestos, o los balbuceos, como nada más hacer así, como un esculpe, o puedo pasar, eso que no hace así. ¿Al profesor? Sí. Por ejemplo. Normalmente, en este caso, el expositor, porque está al de frente, ahora los otros están de espalda, pero digamos, uno hace como, como eso que hace, uno hace un toquecito. Sí. Pero necesito saludar uno a uno a uno a las personas. ¿Por qué le han mencionado el con permiso? Por ejemplo, estamos en esta actividad y tal vez la persona no está segura si esto es abierto. ¿Verdad? Entonces, generalmente, uno se asoma como para ver y si puede ingresar y en clases hay profesores que después de cierta hora no permiten que entre personas. ¿Verdad? Es ese tipo de situaciones, como ya decía, con permiso, buenas tardes. Sí. Por eso, pero es ese balbuceo o los gestos o las expresiones de la mano. La mano como saludar a la distancia, Ya ese sería vale. Ya ese así, ya no es vale. No, porque si es así, generalmente significa que usted necesita hablar con esa persona, que me dé un momento, un tiempo, ¿verdad? entonces en ese caso más bien pedirle con permiso porque tiene que interrumpir la clase o la charla o la conferencia, si me permite un segundo, si es que realmente es urgente que tenga que hablarle a esa persona. ¿Verdad? Pero usted básicamente la cuerpa, si el conferencista lo vio o si el profesor lo vio, porque si la persona está concentrada con el resto del público, no va a entrar así para que lo vea porque más bien lo que está provocando es que se desconcentre. Es como adaptarse también a la circunstancia al momento si lo america. En un auditorio de 200 personas usted no va a entrar a decir buenas tardes, pero estamos en un recinto pequeño y en un recinto pequeño aplica. Y dentro de un espacio digamos grande usted llega y hay una persona en la parque usted conoce se puede saludar esa persona directamente. Ahí también como el gesto porque yo vengo me voy a sentar por acá y sí los saludo a ellos que son mis próximos ¿verdad? Pero no hago mucho como para que todo el mundo sea desconsente y vuelva a ver donde me senté aquí en el saludo de ellos. Eso como un moderado un poco discreto. Bien les decía este segundo punto de que si es anfitrión debe presentar a los invitados no solo si es una fiesta no solo si es una rodilla por ejemplo el ejercicio que yo hice al inicio es por lo menos que ustedes sepan quién soy yo y por lo menos darme una idea de quiénes son ustedes porque es un grupo bastante grande entonces más obligatorio un grupo pequeño saber con quién estoy hablando y si es un grupo pequeño poder recordar los nombres de las personas con quién estoy hablando aquí es como un poco difícil recordar todos los nombres pero si estamos en una reunión de seis personas ocho personas hay que hacer el esfuerzo de presentar a todos y hacer el esfuerzo de recordar esos nombres porque si es una reunión y vamos a conversar es bueno y en algún momento nos vamos a referir a esa persona entonces es diferente que yo le pregunte ¿y usted cómo se siente? ¿y cuál era su nombre? José Antonio entonces diferente José Antonio ¿y usted cómo se siente? hay una diferencia o sea recordé su nombre recordé quién es él y al yo mencionar el nombre eso genera mayor interés y también genera una actitud de la persona más afable más dispuesta máxima si es una reunión de trabajo y socialmente pues también la persona se siente más aceptada entonces si es una reunión no nos presentamos pero si es una actividad como este tipo igual que ustedes vayan a hacer una presentación de la universidad de algún trabajo no van a llegar a ponerse acá y de una vez a presentar no se presentan ustedes ¿quiénes son ustedes? ¿qué es lo que vienen a presentar? y luego dar toda la información igual en ambientes laborales primero se informan con quién van a estar en una reunión en una entrevista primero conocer con quién van a estar y luego sigue todo lo que tengan planeado dentro de la reunión responder siempre a invitaciones con suficiente tiempo para no perjudicar a la persona que los invita ¿con quién? ustedes como estudiantes los invitan a actividades estudiantiles ¿cierto? las personas que están organizando actividades estudiantiles como esta necesitan saber quiénes van a venir tiene que haber una logística detrás de cualquier actividad por más sencilla que sea por más pequeña que sea siempre genera una logística y es importante para la persona que lo organiza saber con quién va a contar cuántas personas van a estar porque por ejemplo aquí pudimos haber usado una ola nada más y poner solo 20 cibles pero si ustedes tuvieron una diferencia de confirmar los organizadores saben que ocupábamos dos aulas y que había que poner más espacio para las personas que venían confirmando de todos los que están aquí no sientan ninguna pena de todos los que están aquí levantenme la mano que confirmó la participación en los talleres de este expo feriado laboral yo no sabía vale también eso que si no tienen la información pero esa es la idea aunque sean actividades que son abiertas al público y pasan en absolutamente todo lado en la universidad yo envío 5 o 10 invitaciones diarias de diferentes actividades y todas dicen favor confirmar el número de teléfono y el correo electrónico y les puedo decir que no confirmen ni la mitad de las personas que asisten pero entonces recuerden ustedes cuando los sigan invitando actividades de corte social de corte formal académico cultural y también de corte laboral siempre traten de confirmar e inclusive no está de más es de buena cortesía también avisar que van a asistir si es una reunión más pequeña si es algo como más de confianza más personalizado hay una actividad como esta donde ustedes no tienen necesidad de decir no voy a poder asistir porque es abierta al público pero si en actividades ya del respondiente laboral es una reunión donde usted tiene que participar del comité de trabajo pues entonces al menos tiene que por lo menos avisar que no puede participar porque usted no sabe si su presencia es necesaria para el proyecto que vayan a realizar o lo que vayan a planear en ese día entonces tener ese tipo de referencias por eso les decía que esto es de corte general de buenos modales generales pero que aplica para todos en todos los aspectos de la vida sucede muy a menudo ¿cierto? nos vemos en la calle nada más está haciendo un sol precioso como este andamos ante ojos oscuros ¿por qué se le dice a las personas que se quiten en los ante ojos oscuros al salgar a alguien o a conversar? ¿por qué creen ustedes? nada más porque es feo tener los ante ojos en la cara o para tener contactos efectivamente para tener una buena conversación para lograr el interés de las personas yo tengo que ver a los ojos de las personas aquí yo tengo muchísimas personas entonces yo me muevo en las miradas de ustedes de uno a otro de adelante o de atrás de un lado al otro pero yo necesito tener contacto visual con ustedes porque si yo hablara siempre hacia la pared ustedes ni se conectan conmigo ni yo con ustedes se vuelve tan monótono que yo creo que todos terminarían dormidos ¿verdad? y no tendría yo una participación digamos de la asamblea con mucho más razón a nivel personal con el asamblea es diferente que si estamos conversando y usted me está explicando algo yo estoy viendo para allá que va a sentir usted que hay una iglesia feliz pero si yo estoy conversando con usted y le estoy viendo a sus ojos usted siente que hay interés los anteojos un esfuerzo o una barrera pero también está la barrera nuestra si vamos a estar conversando con las personas y no les vamos a prestar atención y no la vamos a ver al rostro la mirada entonces es muy difícil que podamos tener un contacto hay personas tímides las hay y hay personas que no pueden ver la mirada de las otras porque se sienten como observadas y se empiezan a intimidar y les cuesta a hablar entonces hay que hacer un ejercicio o sea tenemos que hacer el ejercicio de hablar por lo menos con las personas de más confianza tratando de verlos a los ojos o sea con su familia con la gente que tiene más cercana con el círculo más inmediato si ustedes son de los que no pueden hablar y entonces estamos hablando José Antonio y yo y José Antonio y usted como está ¿verdad? y no es porque no le quiere prestar interés es que yo soy tímida entonces me da vergüenza que me vean a los ojos entonces nunca nos vamos a conectar nunca vamos a poder entablar una buena conversación entonces hagamos ejercicio y seamos un poco tímidos en ese aspecto de poder ver a la otra persona con la que conversamos a los ojos es como dos casos que a veces pasa que uno está hablando con la persona y la persona casi que está así por encima del hombre de uno el hombro de uno viendo hacia otro lugar entonces que desinteres eso y también cuando usted está hablando con una persona y la persona está así mandando mensajes o está así con el teléfono yo más de uno le digo oye me está poniendo sí, sí, sí le estoy poniendo atención sigue hablando el tema del celular es un tema que vamos a hablar dentro de un ratito completo porque es en muchos aspectos ese es uno de ellos el celular es una barrera más que lo que es un discurso una pregunta cuando hay un grupo de mujeres o de amigos pero uno ahí ve a alguien que es conocido uno se va a ir digamos la salud de veces pero a veces como que no hace el deseo de uno saludar de veces o otras personas que están ahí vamos a ver hay un grupo de mujeres o lo que sea usted conoce a una de ellas y a las demás no o si conoce a todas o tal vez si conoce a todas pero no quiere saludar eso falta de respeto sí por eso le decía a ok están todas ellas son amigas están en un grupo y están conversando usted conoce solo a a Gabriela pero no las conoce a ellas entonces llegamos llego al grupo con permiso y saludo a Gabriela y puedo decir buenas tardes con permiso y saludo a la que conozco porque tengo que saludarte de beso no ay que he dicho la que es amigas suyas es ella inclusive si ella te presenta con las demás no tiene por qué saludarlas de beso porque es el primer contacto y eso lo vamos a ver ahora el primer contacto no se saluda de beso y no se abraza si las conoce tiene que saludarlas pero ok vamos a ver si no se trata que está está con todas y no se hable hola como está hola y saluda a todas verdad y yo evitaría saludar a Gabriela de beso porque porque si es descortesía entonces si hay una persona de ellas que yo no quiero saludar puedo hacer un saludo general verdad y no saludar de beso a Gabriela para no ofender a nadie porque no necesariamente tiene que cada vez que se ve en beso y abrazo y todo hay circunstancias luego usted le puede explicar a Gabriela por qué no saludó de beso si es que puede explicar verdad pero si es importante que salude todas las personas no va a llegar hola como está verdad y le voy a dar la espalda a mi no me gusta entonces el saludo general nadie está obligado a dar besos y abrazos hay un aspecto de que todos tenemos un espacio personal que no puede ser invadido y el espacio personal mío puede ser muy reducido que yo permito que se acerque la gente a mi y su espacio personal puede ser más alto entonces inclusive puede ser que yo ya aquí esté invadiendo su espacio personal lo que pasa es que yo no lo sé y el mío puede ser hasta aquí y yo no tengo ningún problema de que se me acerque la gente pero eso es diferente porque eso es el espacio personal que cada uno tiene si yo estoy invadiendo su espacio personal usted está en todo su derecho y le van a ir inclusive si usted está sentada y yo me acerco mucho usted puede hacer un gesto de hacerse atrás eso es una señal para mí de que yo estoy invadiendo su espacio hay gente que no lo entiende lamentablemente hay gente que no entiende eso ¿verdad? pero eso es un aspecto importante no a todo el mundo le gusta dar besos no a todo el mundo le gusta dar abrazos y yo lo he dicho muchas veces en charles y cursos y todo en las oficinas que nos vemos todos los días en mi oficina nos vemos todos los días y nos saludamos de besos y nos despedimos de besos todos los días somos solo cinco y nos llevamos bien entonces por gusto lo hacemos sí pero nadie está obligado de hacerlo es también como una cultura que se crea en un lugar entonces las costumbres se vuelven tradiciones y se vuelven normas entonces resulta que a todos nos gusta saludarnos de besos y de abrazos y todo y si viene de que lo moleste se vuelve como una costumbre y al final es como una norma que en la oficina todo el mundo saluda de besos y de abrazos y la persona que llegue nueva y que no le guste pues tendrá que mencionarlo porque tampoco lo podemos obligar a que debe ser un abrazo con los años que no más yo siento que exactamente que tenga una cercanía buena y uno a veces percibe que usted es agradable para las personas pero a veces como no nos podemos llevar bien con todos pero si la primera situación que mencionaste es que si solo una persona dentro de un grupo quiere saludar de besos porque es la única con la que se lleva bien aunque conozca el resto mejor hagan saludar bien buenas tardes como están hola como están todas como están todos y no no a un beso o un abrazo o un saludo particular a esa persona y si después le puede explicar la razón mucho mejor para que no se vaya a sentir despreciada que no quiso saludar alguien mira es que no me saludaste esto entonces aparte le explica la razón por la que es que no quería saludar a todos yo andaba deprisa entonces nada más un saludo porque en todo caso si hay una persona dentro de ese grupo que no tiene afinidad con usted entonces mejor no entrar en una situación incómoda de ir a meterse precisamente a ese grupo donde hay alguien que le tomó si hay necesidad porque necesita hablar con una de esas personas pues entonces saludó general me permite eso un momentito y se sale de ese círculo incómodo y de la obligación de tener que hablar y relacionarse con un crisis personal creo que primero me voy a adelantar a manos de mí no en eso bueno me llamo a la vez que ya está en la noche en cama con respecto a ese tema que tocó usted de dar beso a una persona bueno a varias personas y la persona con la que uno está enojado o sea mejor no saludarle de besos porque sería como ofenderla a ella así no sé si estoy interpretando mal no sé pero digamos como o sea ofenderla en qué sentido porque no entiendo no, no vas a ofender a la persona a lo que me refiero es que es una o sea la puedes digamos poner en una situación incómoda con el resto de las personas si yo vengo y los conozco a todos ellos y te conozco pero estamos en una situación incómoda usted y yo y yo no quiero ayudar si yo vengo y les saludo a cada uno de ellos de beso están ustedes todos juntos conversando y no te saludo es incómodo te sentirías mal o no te sentirías mal es precisamente evitar ese mal rato para ambos para mí porque sigue siendo un mal rato o a mí me parece muy feo hacer eso y te hago sentir mal pero además poco de evidencia delante de todos ellos que usted y yo tenemos algún problema porque contó a todos los saludos excepto entonces no es tanto como que te está haciendo una ofensa decirte algo o no tratarte pero si es incómodo si es doloroso si es desagradable y es cortés y que yo venga y los saludo a todos excepto a una saludación entonces para no entrar en el proceso incómodo hola ¿cómo están todos? es diferente porque no llegué a darle beso a ningún no excluí a nadie ahora de ustedes seis conozco a tres y quiero saludarlos a ellos tres y ellos me presentan a ustedes tres que no conozco es diferente es una circunstancia distinta porque no voy a llegar a saludar de beso a personas que no conocen porque también eso es invadirles su espacio ustedes no saben quién soy yo y yo no voy a llegar de pronto a invadirles ese espacio a darles un beso un abrazo si no me conocen ya me lloró una duda respondamos con respecto a los saludos antes estaba hablando de que o sea puede llegar a ustedes a saludar a alguien que no conoce porque tal vez puede ser un exceso de confianza saludar de besos saludar de besos y al hombre de bueno ¿cómo le digo? es que voy a poner el ejemplo digamos de ayer que me pasó ok perfecto digamos hay un compañero de ustedes capacitador entonces igual llega uno lo saludo pero después de un rato ya uno como interactuó un poquito yo todo yo ahora le dije muchísimas gracias por el taller por la capacitación de todos ustedes esto es muy bonito muy interesante leí la mano y leí como una por metadita así en el hombro entonces me generó esa duda ahorita tal vez esa por metadita tal vez ese exceso de confianza o no no se debe hacer yo dejé pasar que tal vez como un par de horas incluso interactué y hablamos y de todo vamos a ver pero no se no se si me jodió no fue el primer contacto porque ya ya hubo un contacto porque ya había este interactuado en el taller o en el curso verdad segundo no fue un gesto de abusos diferente que llegue a darle bueno es que eran dos hombres verdad entonces la palmadita más bien es un gesto de afirmación de aprobación pero la palmadita es un gesto de aprobación no confianzudo sería si lo hubieras abrazado porque entre hombres hay un abrazo es que como que pegan pecho con pecho eso es confianzudo porque no se conoce pero este gesto de una palmadita en el hombro es de afirmación es de aprobación es que eso fue la duda que ahorita está maquinando y desesperado pero no fue correcto no está correcto porque además hubo o sea le estás le estás retroalimentando que lo que él les brindó fue que a usted le gustó que le va a servir entonces es una forma de retroalimentar gracias por ejemplo hay una reunión de personas y vos llegas tal vez ves que están conversando de algo y es difícil es el compromiso que es solo como para saludar a la gente entonces también a veces por ejemplo si yo veo que la conversación está muy amada entre ellos yo paso un saludo porque es muy fácil interrumpir esa es una si está correcto o no porque igual son personas que también no ves constantemente pero si son si son buenas amigas digamos vos tienen una buena relación laboral o lo que sea después otra es de cuando hay un grupo y tal vez vos estás conversando o la persona está hablando y llega alguien a interrumpir y en ese preciso momento se ponen a hablar de algo entonces vos y como que se entiende que estás escuchando la conversación de las noves entonces no sé cómo se despide uno para salirse de ese nombre o no sé porque hay muchas situaciones incómodas verdad este bien la etiqueta es mucho de sentido común ahí yo le estaba pasando las filminas porque yo recuerdo que hay un punto en el que me puse eso puede ser que yo ando por la calle y están conversando Mauri y José Antonio yo conozco a ambos o tal vez solo conozco a vosotros pero uno tiene que ser prudente y ahí donde uno tiene que ver cuál es la actitud que ellos dos tienen porque puede ser que estén hablando de un tema que sea privado o un tema que sea controversial y hasta que estén discutiendo entonces yo voy a llegar a interrumpir esa situación entonces antes de llegar a interrumpir un grupo dos personas tres cuatro cinco personas hay que tratar de discernir que en qué en qué actitud exactamente está porque si ellos dos están riendo y se ven que están conversando apablemente ay con permiso hola José Antonio ¿cómo le va? y entonces José Antonio se va a ver en la obligación de presentarme a Mauri porque es muy feo ¿verdad? que conversemos y ella queda excluida y yo me tengo que retirar porque yo no era parte de ese grupo yo no era parte de esa conversación entonces ahí la educación era de mi parte ya lo saludé bueno muchísimo gusto Mauri bueno José Antonio placer verlo hasta luego o sea esa interrupción no debería durar más de cinco minutos y ya es mucho porque la conversación era entre ellos si yo necesito hablar con él qué pena mira es que tengo que conversar te puedo llamar luego nos pueden ver y puedo interrumpirte ahora en una hora dos horas y quedarse por ahí no porque yo lo estoy obligando hasta que termine la conversación y yo no sé si la situación que ustedes estaban hablando o el tema que ustedes estaban hablando ameritaba es como presionar que se termine eso entonces si yo me quedo aquí ustedes lo están conversando y yo me quedo aquí está haciendo presión exactamente no van a tener comodidad de alguna forma yo voy a escuchar un poco lo que están conversando y la que invadió la privacidad de ellos y yo la que interrumpí y yo entonces está bien la situación se ve como agradable para interrumpir interrumpo si los conozco a los dos los saludo a los dos es diferente si yo los conozco a los dos y maurio me dice mira es que estábamos conversando de x, x, x esto y lo otro y me me terminó la conversación exactamente entonces yo ya me siento parte de esa conversación y puedo quedar ahí pero si no es de esa forma uno no lo debería hacer en el punto digamos de que uno sea el que a veces está primero hablando con la persona y que llega otra persona y no lo debería hacer esa es la segunda la segunda situación bueno estamos hablando de todos los niños tema x puede ser serio puede que no y entonces uno le llega con permiso Victoria es que esto y otro aquí ella bueno hagamos lo que viene a ver con José Antonio para ahí entonces empiezan a hablar no ella no debe haber interrumpido y quedarse y que pudo haber interrumpido saludar dar un mensaje y retirarse pero si ya se queda entonces yo le voy a decir bueno José Antonio si ya le quieres hablamos en otra ocasión y quien hace a retirarse soy yo pero eso es un mensaje para Maure tranquilo ¿cierto? Maure ay que pena es que yo los interrumpí ustedes dos estaban hablando entonces no, no discúlpenme terminen ustedes en lo que estaba pero puede ser que Maure no se entregar entonces ya bueno hablamos luego si cuando se desocupa si usted puede me devuelve la llamada ¿verdad? porque yo me interrumpí y yo no sé en qué momento puedo acceder a él nuevamente y como ellos dos se van a quedar entonces al que le corresponde buscarme nuevamente sale eso en el entendido de que todos veamos la situación de la misma forma ¿verdad? que no todos lo vemos de la misma forma a mí me pasó una vez que yo estaba hablando con una persona que me estaba teniendo a mí en una oficina y entró una trabajadora de ahí e interrumpió sin decir permiso ni nada una vez ahí rápido no sé qué le dicen el primer maquiza y otra vez llega nunca dice tres veces lo hizo a mí me dieron ganas de decirle que es apropiado quedarse callado es que fueron tres veces tres veces tres veces largas o cortes y el tipo no le dijo nada el jefe de eso no corto pero interrumpió nunca dijo permiso disculpe nada sino ay mira te llamo no sé qué no sé cuántos ah mira firmame aquí y así yo hablando y me interrumpía no para mí eso fue terrible y yo quería como el tipo no le dijo nada yo quería decirle pero no le dije nada porque la necesitada era yo pero a mí me enojó eso terriblemente me enojó una forma podría ser como cerrar la puerta porque me imagino que estaban a puerta abierta no estaba cerrada el tipo ha entrado yo se había sentido como por los dos lados uy yo quería como hacer esa referencia de buzón y toda esa cosa esa vieja son mis sugerencias sí porque me pareció terrible tres veces todavía una fue la unera no no hay costumbre hay una forma pero como dice usted usted la interesa porque yo le puedo decir si está ocupado regreso luego no podía no podía pero usted lo dijera era yo por eso me tocó bajar el mundo como dicen aquí le toca a uno pero igual es una mala educación terrible es terrible es mejor marcada una es decirme eso bueno que está muy ocupado puede regresar pero usted lo urgía podría ser como necesito un momento para resolver la situación como un momento o sea sábica resuelva lo que tengo que resolver y dedique mi tiempo si eso suena como si yo fuera la novia flipo sería magnífico lo que pasa es que si hay oficinas hay oficinas tanto en público como en privado que la atención es uno inclusive dentro de nuestra misma casa nosotros estas charlas las damos también a los funcionarios y porque precisamente uno también tiene que empezar desde adentro y nosotros tratamos de este tipo de charlas pero como le decía las circunstancias el pensamiento de las personas están distinto y aunque uno le hable y uno le hable como esto ojalá siempre le quedara y lo aplicara pero no siempre pasa y no todos vienen a a buscar este tipo de actividades como para pero eso es servicio al cliente definitivamente si no lo presentan a uno por fuera a la otra persona se les fue o no lo practica simplemente se le olvida que tiene que presentar es válido presentarse depende si yo solo pasé un momento y saluda a José Antonio ahora nada más como los interrumpico permiso ay disculpe te saludo ¿cómo estás? hablamos luego tengo que conversar y me voy mientras me presento con ella y ella no hay interés en saber quién soy yo pero si yo me voy a quedar ahí porque venimos por ejemplo venimos a una charla como esta están ellos dos conversando ahí afuera los tres venimos para lo mismo entonces nos vamos a quedar aquí mismo entonces sí ay mucho gusto mi nombre dicta de campos y me le presento oye docente es el hecho de que sigamos conversando él y yo y dejemos por la parte más exactamente y suele pasar suele pasar muy frecuente pero entonces lo feo es que quede una persona fuera de ese círculo entonces si se le olvidó José Antonio por lo menos si yo me he recordado lo podamos integrar dentro de ese círculo entonces es que nos vamos a quedar pero ya les digo si yo pasé lo saludé todo el yo presentármelo hago ya yo misma me meto dentro del grupo como para quedarme y el género más interrupción entonces si es pasajero mejor no ya si el aunque sea pasajero decide presentar entonces es una cortesía y se responde salud y la presentación y seguimos adelante necesito como auxilio en algo a mi me ha pasado me imagino que a la vez a abajo a la persona no le ha pasado por ejemplo digamos que yo esté con digamos que yo esté con este y que llega el compañero y me saluda y me dice el nombre y todo hijo puchicayú como era que se llamaba él y entonces ella es este con él como hago yo en esa situación presento no presento o me yo lo que hago es que alguien si me acuerdo el nombre le digo ay vea este él es salio espero que fraccione el gato está como si yo obligar lo que haya el nombre si digamos él es si digamos victoria verdad y maury pero entonces digamos yo solo me acuerdo de victoria entonces digo maury ella es victoria yo voy con él digamos como seguimos saliendo la pareja modelo vamos primero a la situación de de christian da vergüenza a mi me ha pasado y eso he visto muy buena memoria con los nombres y los rostros y me ha pasado que no recuerdo de la persona puede funcionar la técnica de priscina puede funcionar la técnica de priscina el es josé antonio pero entonces yo voy a decir el es josé antonio mira que pena que pena es pena que pena no es que no recuerdo que es una pena es lo que aplica a lo que sueña muy insomodo porque porque ella se va a sentir que yo no me posee el nombre que el valor que yo le agregué a ella eso va a el valor me pasó así y me quedé así con buena base exactamente pero mira que ten es que se me empleó un cuerpo de color ah no y él es el sector como decía la gente usted me lo agarraba porque no me acuerdo el nombre mucho ese no ese lo dicen y muy frecuente y a mí me incomodan a mí sí me incomodan te incomodan cuando ella esté ahora que nos conocemos la la si tú estás de esa historia si ustedes están conversando y me viste a mí y tienes que hablar conmigo ay josé antonio dame un minuto por favor victoria verdad y si es algo privado lo habla rápido vea es que esto tiene que ser que esto se lo puedo llevar es que estoy ahora conmigo entonces pero si me vas a meter dentro del grupo entonces primero le pediste a él un momento con permiso le llama me trae al grupo nos presenta si es el caso y continuamos la conversación los tres pero si no si no me va a incluir en el grupo entonces igualmente le pediste disculpas me vienes me dice esta cosa la que tenía que decirme rápidamente porque lo dejaste esperando y regresa donde José Antonio si es más urgente lo que tienes conmigo entonces que pena José Antonio lo tengo que dejar porque es que allá va Victoria y tengo que conversar con ella y es un tema urgente cualquier cosa le echamos luego nos vemos luego ya lo estás despidiendo del todo pero usted disculpas pero siempre no es nada más que ay mira ahí va Victoria y José Antonio y quién es Victoria y qué fue lo que pasó entonces siempre disculpa me espera voy resuelvo y regreso ay perdona otra vez disculpe es que tenía que resolver una situación complicada tenía que darle un mensaje y vuelve a la conversación o del todo me disculpo para que ya él se pueda ir y no se quede aquí esperando que usted ya termine vamos a avanzar un poquitito vean ceder el asiento a los ancianos y a las mujeres embarazadas y mujeres con niños es uno pasado de moda y además en los buses existen los asientos preferenciales y todos están marcados perdón tenía una duda tuya ¿verdad? sí de que ¿cómo hacía uno para incluir a una persona en una fiesta cuando uno hace la anfitrión y no son amigos de mañana porque es incómodo uno llegar a una fiesta y uno sentarse y la otra persona no la atienda a uno o qué ok ese es este caso el anfitrión siempre va a presentar a los invitados pero resulta que tenemos una fiesta y vea ¿cuántos somos? como 35 y cinco y yo me voy a mirar Victoria él y uno por uno porque ahí se nos va a la noche ¿verdad? pero entonces yo vengo que estás entrando aquí hay una silla que se ocupan Priscila él es ¿tú no? Bernie Bernie él es un amigo del barrio que nos conocemos desde hace mucho tiempo aquí lo veo para que se puedan conversar porque yo tengo que atenderlos a todos ustedes y no me puedo quedar solo con Bernie no me puedo quedar solo con Priscila tengo que compartir con nuestros invitados como anfitriona pero entonces al menos si es muy grande el grupo lo voy a presentar con dos o tres para que pueda interactuar ya después de ahí la otra parte suya que usted pueda socializar con las personas de uno de género ¿verdad? y si es un grupo pequeño diez personas fácilmente nos presentamos todos y yo como anfitriona voy a buscar un tema porque si yo soy la anfitriona es porque los conozco a todos tal vez alguien es mirada es que tengo un amigo que quiera venir ¿te lo puedo dar? sí, sí, claro pero en general debería ser que yo conozco a todos los invitados entonces como anfitriona yo debo pensar un tema de conversación que pueda ser común entre todos y yo ponerlo como al aire para que todos comencemos a interactuar sobre ese tema y ya después todo se desarrolla naturalmente pero sí el anfitrión debe presentar ¿ok? volvemos al tema de desear el asiento a los ancianos y a las mujeres embarazadas a las mujeres con niños yo no sé si han visto en Facebook yo lo vi en las noticias de un video de un chofer de bus de aquí en Costa Rica que paró el bus porque una señora se montó con un bebé de meses al bus no había campo estaba de pie y se quedó de pie nadie le dio campo a la señora con el bebé en brazos pidiendo a ver cómo se agarraba el asiento para no caerse el chofer del bus detuvo el bus y dijo que él no iba a continuar con la ruta hasta tanto alguien le cediera al espacio a la señora de hecho bueno los no en el bus pues no porque ninguno había querido entonces más bien lo que sintieron fue vergüenza que espero lamentablemente por ley por ley existen los asientos preferenciales usted los puede ocupar pero si entra una persona que ocupa esos asientos preferenciales usted está obligado a levantarse y se ve el campo pero es increíble que nadie y al final se levantó una señora desde atrás del bus desde atrás una señora y ahí ya la señora se sentó entonces el bus tiene cámara por eso es que pudo ver todo y entonces el dueño de la empresa publicó el video en facebook porque es increíble que ni siquiera tengamos esa cortesía y ustedes han oído el chiste de ese que una señora dice es que ya no hay caballeros y que el otro dice no porque no hay esas cientos pero es que la cortesía no se ha perdido y no es que todos los hombres se tienen que levantar para darle campo a todas las mujeres pero si vemos una señora llena de paquetes hasta un hombre si yo estoy sentada en el autobús y yo veo que un señor sube lleno de paquetes yo no llevo nada y yo lo puedo porque no me puedo levantar y darle campo para que se pueda sentar con todo ese montón de paquetes voy en orden tengo primero a eso es que ya en los asientos hay que usar el sentido común creo no hace falta que tenga que tener la etiqueta y que esté curiado porque ¿qué pasaría si estuvieran varias personas preferenciales que tengan la persona mayor o ex y todo digamos si estuvieran los asientos llenos el sentido común es que estén llenos en los siguientes así hay que decir que una de las personas yo lo digo una señora mayor yo siento que yo sea imprudencial pero yo estaba fulgando yo apelo sin querer que me imprudencial igual leí de campo y me dice no, no, no yo no quiero hasta donde porque seguramente que me dé cara de vieja o qué o de un asunto de personal de autoestima y cuestión si usted cumplió con su deber ahí digamos si usted mira qué escuela una de las comunas 5 o 6 personas preferenciales a cual si usted mira un asiento a cual es con el bien la más cercana la más cercana o la más cercana o la que usted vea la más cercana o la más cercana o la que usted vea al asiento porque si usted vea el señor que está los asientos preferenciales son al inicio de los buses y hay un señor mayor al final del bus y hay una señora embarazada a la par suya yo no le voy a dar el campo al señor no le voy a hacer más cercana porque si uno se pone a descartar de que vamos de que ay por cierto a usted no me vea y el señor camina por así pero voy a aguantar o sea se pone más por el más cercano a lo que tenga a lo que tenga más cercano o siempre por eso por eso no se pone a descartar a mí no se pone a aguantar el camino a la parada de pie a otro chiquito no por si y esperemos que otros hayan visto el gesto suyo y deciden hacer lo mismo pero si hay señores mayores que vean campo pero yo no primero primero los caballeros se levantaban del asiento ahora con la liberación femenina la igualdad de género las cosas han cambiado y se han tergiversado la cortesía y la caballerosidad con el asunto de igualdad de género entonces por eso hubo que hacer una ley que dijera que entonces a las mujeres embarazadas a las mujeres con niños y a los ancianos hay que salir del asiento porque ya nadie le importaba nada porque todos somos iguales entonces ¿por qué tengo que salir del asiento a alguien que es igual que yo? y yo llegué primero ¿verdad? entonces hubo que hacer una ley por lo menos para los alcances mínimos porque en realidad esos son alcances mínimos las personas que tienen más necesidad Cristian estaba primero y luego y otro es uno de los buses a veces yo uno que ha viajado a un bus uno se pone nada más o sea yo nada más callo y observo muchas veces igual o sea muchachos que suben y ven que los pobrecitos están casi que a punto de reventar con aquella pobre pancita y todo y no les da la gana de darle campo pero también ha pasado bueno a mí me ha pasado que a veces llega una muchacha se sube a un bus me paro del asiento y la muchacha siente y se me hace no o sea gracias gracias ha pasado también no aceptan pues sí también ese lado ¿verdad? sí, sucede entonces matan el entusiasmo y la caballerosidad tuya eso sí pero no tienes por qué cambiar los casos pero no dejen que esas personas les quiten esa actitud de caballerosidad hoy primero acá yo voy a aceptar el campo bueno a veces cuando uno viaja en autobús una situación que he estado viendo últimamente es que los asientos preferenciales son a veces primero o segundo en autobús y ahora los choferes de autobús por ejemplo un adulto mayor que es una persona candidata a ocupar ese puesto o ese asiento me dice el chofer a partir del tercer asiento hacia atrás los adultos mayores por favor porque si el tráfico me ve eso se está y ahora sí vean muchos buses le pusieron así como primer asiento que encontraron la calcomanía de discapacidad de asientos preferenciales y los adultos mayores son difíciles porque son difíciles porque hay muchos que se dan y como a mí si me corren hacia atrás y al otro y empiezan la destrucción y a veces dicen como soy adulto mayor entonces yo puedo ofender puedo hacer un desorden aquí ya son personas muy difíciles y uno no va a resolver la situación en ese momento todo comienza desde mi persona entonces si yo veo una persona que es candidata a asientos preferenciales que yo vengo sentada en el autobús yo cedo ese espacio yo desde mi no me importa que los demás lo hagan o no lo hagan y sucede eso que a un señor mayor ay no mamita muchas gracias yo no voy a bajar ok usted ya cumple el gusto de ver y le enseñe el espacio y si tres paradas más adelante se vuelve a subir otro señor mayor una señora mayor una señora mayor usted vuelve a ofrecer el asiento o si es algo no sé si alguien habrá pasado pero a veces uno se siente incómodo en el sentido de que a veces uno se sube al autobús y existe un adulto mayor caballeroso y se pone de pie y le ofrece el asiento y uno se queda así como pero a mi me ha pasado yo le he dicho ay señor que lindo muchas gracias muy amable pero no se preocupe que a veces usted ha traído pero venga mamita venga bueno está bien gracias si no nunca vamos a terminar los dos pero el que sí que venga el que no el que sí él es de asientos provenenciales él está ahí él me lo quiere no se preocupe quédese porque si insiste de ahí no lo quiere voy con ella es de asientos porque yo y yo venía una vez y tenía un adulto mayor y uno es muy joven y uno tiene conciencia y el señor se paró y me dijo no me muchacha siéntese aquí yo no señor muchísimas gracias y me pegó una regañada no bueno está bien gracias me dijo que que después no existían los caballeros que después las mujeres decían que los caballeros no existían y yo señor pero es que ya entonces vengo y se lo mató porque ya no me hiciste eso pasa con respecto a esa situación de seguir haciendo las mujeres embarazadas y los adultos y qué pasa digamos si al tiempo de que una situación de que nadie le quiera darle el asiento a una mujer embarazada y si aquello continúa y continúa y continúa el chofer tendrá que reportarlo ante los tribunales bueno ante los tribunales no este no sé no no eso es cortesía eso es cortesía por eso es que le aplaudimos a ese chofer de bus que hizo eso de que haya detenido eso es lo que debería hacer cualquier chofer de autobús ¿por qué? porque tiene que ver que los asientos preferenciales se usan para lo que son pero no hay nada o sea es una cuestión una acción civil pero pero de voluntaria entonces no puedes obligar a nadie hacerlo por eso les digo todo comienza desde aquí desde mi persona si yo estoy viendo eso yo lo hago verdad no me importa que nadie más pero hay gente que cuando se sube una señora embarazada al autobús o señor mayor usted ve un montón de cabezas todo el mundo estaba hernido en el bus todo el mundo estaba hernido en el bus porque claro nosotros usamos tacones todo el día trabajando aquel dolor de pies yo tengo que levantarme por darle campo a ese señor pero toca o sea es que es el deber moral el deber social civil o sea son los buenos modales es la cortesía entonces por eso les digo es una cuestión de actitud que las cosas comienzan por mí porque yo no tengo que esperar que los demás lo haga Cristian luego oh se usa esteban esto eso que hacía de los tacones ahora a ver cuando uno tiene que dar un bus y andar como usted lo que se siente tal vez en todos el día estar en tacones y andar y ir y tal vez uno cuando ya se manda algo se sienta o atrás pero es una situación de que hay alguien tal vez no va a utilizar porque obviamente no hay si ella quiere sacrificarle le voy a hablar a uno de ustedes digamos pero si hay una muchacha por ejemplo con muchas cosas es abusar mucho de la persona y decir yo le llevo las cosas a mí me lo han hecho conmigo y yo lo he hecho con personas es decir se le voy a llevar todas las cosas y ella se va a ir pero le llevo las cosas porque no es un trozo de lo hoy pero le voy a dar a carne a mí no la idiosincrasia se da pero yo no tengo por darle mi bolsa es que en mi bolsa si yo estoy no me lo pregunto a los niños a los niños menos a mí me han pedido la chiquita ah no era conocida vale que esta visca no se va si no le agradezco el asiento se sale ah la mujer con el niño no al niño uy pero cuando no es que me lo ve ya le llevo a veces no no eso si no y nunca ofrecen llevarle un niño a ninguna persona verdad que le sale el asiento a la mamá o al papá bueno usted mencionaba el ejemplo el bus nos habíamos hablado en algo como en unas pilas que sea en el banco o en el banquete lo que sea no se pasa digamos que casualidad tocó con suerte de que hay cinco personas delante mía y que cuatro son adultos mayores adultos mayores entonces si no va pasando para dar cuenta el completo que es de ya de último la de paso a los cuatro bueno si es una si es una clínica si es un banco si es ventanillas de servicio al cliente la ley exige que también tienen una una fila preferencial si no hubiera por eso mi vecino siempre iba a tener una preferencial pasa a todos los cuatro tres de uno ahora bien puede hacerle el espacio el más inmediato ahora bien si pasa si le pasaría a la persona que no ve que ha pasado a otras personas más bien unos cortes con la persona y lo más es que se pasa a todo el mundo sigue usted para darle chance a la persona que le llegue ahí también cae la cortesía usted no usted no va a llegar porque si no usted hizo la fila preferencial si usted quiere tener una cortesía que no a un señor adulto mayor inmediatamente detrás suyo no todas inmediatamente atrás la persona que está detrás de usted usted le puede ceder el campo a esa persona pero usted no puede cederle a todos porque no es la fila preferencial no es la caja preferencial y además detrás de esas cuatro personas hay quien más que también están haciendo fila si usted quiere tener una cortesía es decir la señora embarazada o el señor mayor usted viene atrás y luego sigue usted en su servicio no puede saberle a todos porque si no entonces no van a salir y lo que va a hacer es que toda la gente que está atrás se vaya a disgustar entonces por si quiere tener la cortesía al inmediato que está atrás detrás suyo el más cercano es el que está detrás suyo eso sucede al manejar cuando llegamos a una intersección y es de ceder yo cedo un espacio ojalá si todos cediéramos y se hace la técnica esta de CIPER que es uno, uno uno, uno uno, uno habría una presa pero una presa fluida y todos cederíamos y todos tendríamos paso es exactamente lo mismo usted hizo eso tal vez el que viene atrás le sea otro y así va ¿verdad? tenía antes de que ¿cuiste a vos? ahora que estamos hablando de eso de los adultos mayores bueno yo no soy uno que yo trato de respetar al adulto mayor bueno pongo el ejemplo mis abuelitos de que yo los quiero que se fueron los padres de uno entonces uno trata de respetarlos pero ahora se da mucho que bueno no sé ¿a qué edad es que se le da el carnet de ciudadano ahora? los 65 entonces yo siento que a veces muchos se abusa de esas cosas porque por ejemplo voy a poner ejemplo un año yo estaba haciendo pida para el bus y delante de mí había una o dos personas yo era como el tercero por decirlo así y llegó una señora si acaso de uno 67 le calculé yo 68 poniéndolo mucho y se lo metió así de sopetón y entonces le dice señora ¿pero qué le voy a hacer? le dice yo soy adulto mayor yo soy adulto mayor si señora pero así entonces le digo escucha se pide con permiso la hago yo ¿verdad? y se lo hizo mentira es que me cayó mal no sé si eso es ser muy malcriado o no pero hay que hacer solo saber y ella llegó y dice no es que soy adulto mayor adulto mayor y se basó en ese como también me ha pasado digamos que yo he visto viejitos atrás de uno haciendo fila y todo bueno cuando uno hacía la farmacia iba así y la pobrecita calladitica ya se le hizo una su señora si gusta pasa todas amables pero esa muy 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 abusiva porque si yo soy adulto mayor y era una señora rejete joven y aunque fuera joven o muy ancianita también ella dice disculpe señora puedo decir algo puedo pasar no ella se metió la fila lamentablemente no nos podemos poner a discutir digamos con las personas que hacen lo que no deben porque o sea la educación no la debe aprender digamos que en el hogar o en ambientes como este pero uno no se puede poner a leccionar a todo el mundo en la cancha pero aunque a uno como más mal educado el de ser uno sí porque vas a culminar una discusión pero hay que hacer una pero entonces sería señora pida con permiso y todo lo que pues muchas gracias gracias y va a generar y ya la señora se vuelve y se enoja y grita y entonces ya se vuelve complicada una situación difícil y si es si fue mucho el abuso ¿me explico? si fue mucho el abuso porque si no hay que hacernos tolerantes hay que dejarlo pasar yo he visto en barqueos de supermercados por ejemplo que está la señal de reservado por discapacidad porque la reserva que se hace ahí es por discapacidad no por preferencial confundimos asientos preferenciales y espacios de discapacidad y un señor una vez se puso a discutir conmigo porque yo si quite un cono para que se subiera para que entrara un carro con una persona con discapacidad y él se puso a discutir conmigo porque él es ciudadano carnet de oro y ese carnet de oro le da derecho a meterse en el espacio para personas con algún tipo de discapacidad yo le reclamé es que ella si tiene una discapacidad ella si necesita ese espacio disculpe vámonos yo no voy a perder el tiempo en discutir con una persona que además es muy cerrada y que se equiversa las cosas para su beneficio por más que yo le diga él no va a perder él tiene derecho a ese espacio por ser ciudadano de oro es para él en sus realidades ¿verdad? entonces no voy a ganar un mal rato yo y posiblemente hagamos una situación que se vuelva peor porque ahora ya no sabemos cuando nos enfrentamos con la gente cómo va a reaccionar la gente entonces tenemos que cuidarnos mucho en eso ahora nos tenemos que volver tolerantes en cosas que no deberían ser pero es hasta por la propia seguridad tiene mucho miedo ahora que usted dice que es referencial contra lo que es discapacidad y más de que va a ser más difícil escuchar a la persona que llega a un parqueo y cuando uno se tiene acá algún parqueo le dice ¿qué es discapacidad? se equipara a un doctor para irle a un médico cuando sale creo que tiene discapacidad y si le falta un dedo o ya ya coge su discapacidad o sea hasta donde hay que pero si usted no es el administrador del parqueo sí usted no tiene por qué ver si el que se metió en ese espacio tiene discapacidad lo reporta a la persona que le corresponde que es la seguridad del parqueo por eso le digo ese señor se puso a discutir conmigo y no me le dije es que ella si tiene la discapacidad está bien y me voy aquí te adversamos mucho las cosas si yo si esa persona tiene una discapacidad debe andar identificado el vehículo tiene una discapacidad y el vehículo que está identificado por una discapacidad es el que debe ocupar ese espacio a mí me molesta sobremanera ver como personas que no tienen ningún tipo de discapacidad se meten en esos espacios pero yo no puedo discutir con nadie de los que lo hacen porque a mí no me corresponde porque lo que vamos a generar es un problema una discusión que nos hace empezar a meter un montón de gente y que puede terminar mal vamos a lo mismo desde donde comienzan las cosas desde los respetos de lo que tenemos que nos quedar y yo actúo como se supone que lo va a pasar ahora no podemos aleccionar a todo el mundo porque vamos a salir muy decepcionados porque no lo vamos a lograr y porque podemos salir hasta muy lastimados vamos a seguir ok ya este tema básicamente lo tocamos pedir permiso yo creo que esto si lo voy a pasar para adelantarnos un poquito porque ya discutimos el coa hay que pedir con permiso siempre para interrumpir pero lo que yo les decía sentido común primero veo como está el ambiente para ver si puedo interrumpir al bostezar o estornudar hay que cubrirse la boca primero hay un protocolo de estornudo con todo esto de las epidemias y de todo y no es nada difícil hacerlo ni nada difícil acortarse pero si no hacemos esto por lo menos acá o con un pañuelito igual al bostezar y hay personas que tienen una mala educación de que hagan el león de la metro o algo así y para bostezar no hay necesidad de hacer ruido podemos bostezar sin hacer ruido y cubrirse la boca por salud propia por salud de los demás que además por educación siempre nos vamos a cubrir la boca al bostezar y al estornudar por eso le trae mucho de estos sentidos como controlar el volumen de voz de acuerdo al lugar en que estamos por ejemplo estamos aquí en una charla y entonces Priscila quiere comentar algo ahí puede comentarlo si aquí no estamos en algo así en que nadie se puede mover no puede hablar pero si ella va a hablar en el mismo volumen de voz en el que estoy hablando yo y vamos a tener problemas porque ella me está interrumpiendo y se supone que estamos en una charla o en un taller entonces a quien me voy a prestar las atenciones a mi o la persona que se atreve ¿verdad? entonces como a veces estamos en la iglesia en el cine en el teatro ¿verdad? en un auditorio en un entidad académica en un entidad cultural y uno escucha a una persona que está hablando con la otra y también se está allá del fondo porque además tienen un timbre de voz que por más que traten de hablar bajito ¿verdad? aún así se escucha o gente que va por la calle les tiene que haber pasado gente que va en el bus hablando por celular y todos los que vamos en el bus podemos escuchar la conversación de esa persona y ya sabemos que no hay necesidad de gritar en el celular para que el otro lo vea generalmente son personas que tienen problemas de audición como no se escucha hablan más fuerte de lo común ¿verdad? pero entonces tenemos que tratar de aprender a modular y a controlar el volumen de voz dependiendo del lugar donde estén igual cuando se usa gorra o algún tipo de sombrero primero si entramos a un recinto por ejemplo un restaurante un auditorio un teatro nos quitamos el sombrero y también si estamos puede ser que tengamos pobre y yo somos amigas desde hace tiempo y andamos un domingo ahí en la sabana y entonces andamos con corre nos encontramos ya ¿cómo está? no pasa nada hay un nivel de confianza somos amigas y estamos en un ambiente abierto deportivo que no hay ningún problema pero si yo voy a una casa me invitaron a una casa donde yo no conozco al anfitrión y yo llego con gorra lo mínimo que debo hacer es quitarme esa gorra ¿para qué? para mostrarme es para mostrarme a la persona es una cortesía para que vea mi rostro vea quién soy y yo pueda ver también bien a la persona ¿una consulta? sí con respecto a lo del sombrero digamos las mujeres a veces usan tocados o son parte de la vestimenta son parte del feeling por decirle de alguna forma el tocado no se quita ok porque el tocado son adores pero igual si digamos si fuese un sombrero o algo por ejemplo si fuese alguna actividad de caballos un tope o algo así todo el mundo anda con sombrero ah pero la actividad lo merece ok cuando es una actividad por ejemplo una boda así más sofisticada que es al aire libre y la etiqueta dicta que las mujeres vayan con sombrero no hay necesidad de que se lo quiten porque el contexto y la etiqueta de la actividad lo permite entonces pueden con sombrero porque además es una actividad al aire libre y tienen que protegerse del rostro y todo lo demás por eso yo les decía cuando ingresan a recintos o cuando ingresan a una casa pero que nosotros todos nos encontramos en la sabana en un evento deportivo y teniendo un cobro nos quedamos con la cofre porque es un asunto de protección el tope lo merita porque es parte de la vestimenta es parte de la etiqueta aunque sea informal de la actividad entonces no hay necesidad de quitarse por ejemplo si una persona por cultura o tradición cantar un sombrero es manera de respeto y viene acá donde tal vez quitárselo es la manera de contar respeto en qué casos digamos cómo se haría en ese caso como qué cultura o qué no digamos pueden existir personas que tal vez por cultura se den si el gorro para ellos representa parte de ese como un espermo pero no es cultura es costumbre por eso es que le digo una cosa es cultura otra es costumbre si mi papá le fascinan los sombreros y a él le encanta y a él tiene como una colección todos los días se poniendo diferente esto cuando va a otras casas de la familia él se queda con el sombrero porque es un asunto de un tema de familiaridad pero entra a una iglesia y se lo quita entra a un restaurante y se lo quita habría que ver qué cultura es por eso te digo yo qué cultura es pero uno normalmente si yo voy a China uno debería aprender un poco de lo que es la cultura china para saber si yo entro un sombrero o un X lugar de China les molesta por ejemplo en Tailandia que usted va a un templo no puede entrar con tirantes pero te lo dicen en la traga porque vos es extramuro y no lo sabes no puede entrar con escotes porque no puede entrar con tirantes y no puede entrar con las piernas descubiertas venga cubierta y puede pasar entonces te asesoran porque la cultura dice que esto es así pero depende mucho de la cultura los africanos usan aquí un burrito los limonenses usan el burrito también los que tienen muy arraigado todavía sus las herencias del burrito este como que usa este cantante de T.P. Rogers ¿verdad? pero igual la cultura costalicense es que si usted entraba a un recinto iglesia, teatro, restaurante un hogar usted sabe abrir pueblos y se le pasó a las damas a las mujeres embarazadas con niños adultos mayores y por qué no a las personas que traen manos ocupadas sea hombre o sea mujer o sea es la cortesía general que hay que tener que no le quita a nadie abrir una puerta que viene un compañero ahí lleno de bolsas y de todo ir y abrirle la puerta ¿verdad? son cortesías con los demás matas ok el uso de celulares ese yo lo pongo como un tema aparte porque el uso de celulares es inevitable ¿verdad? y no es bueno luchar por paz y tranquilidad de todos no es bueno luchar contra eso yo no les pedí a ustedes que lo colocaran en silencio o violación porque yo siempre lo dejo para tocarlo aquí pero yo digamos en la UNED soy maestra de ceremonia de las actividades de la UNED antes de iniciar cualquiera de las actividades yo le pido a las personas que coloquen el celular en modo de silencio o vibración como cortesía para las personas que van a dar discursos que van a dar conferencias y etc ¿verdad? y siempre sucede que lo termino de decir y cinco minutos después tres minutos después suena el primer celular porque siempre hay personas que se niegan a hacerlo ¿verdad? el celular no tiene por qué sonar así como dice en cualquier ocasión en cualquier lugar yo tengo mi celular que no es en silencio si yo tuviera que estar pendiente del celular por alguna cuestión urgente yo tendría que decirles a ustedes vean disculpen yo sé porque yo soy la facilitadora del taller pero tengo una situación personal que me obliga a estar atenta al celular y lo pongo aquí en silencio por si tengo que estar atenta al celular pero en este momento yo soy facilitadora del taller no tengo ninguna emergencia no tengo por qué tenerlo con sonido y puesto sobre la mesa ¿por qué? porque entonces le voy a dar más interés a este aparatito que está aquí que a las personas que están al frente ¿verdad? ya te voy a apalar entonces es importantísimo ya a veces se olvida a veces se olvida se olvida ni moro a todos nos pasa entonces cuando suenen y pasen la vergüenza se acuerdan de que tenían que ponerle el silencio ¿ok? vean si aquí vamos a hablar del tema laboral importantísimo si ustedes van a una entrevista de trabajo que ese celular esté en silencio y guardado si ustedes quieren generar una buena impresión para alcanzar un trabajo el celular guardadito es mucho mejor igual en auditorios en cines aunque sea un ambiente informal social si usted que fue al cine a ver una película no hablar por teléfono y para peores es un ambiente totalmente oscuro y el que sienta el celular distrae a todos demás porque es aquella luz ¿verdad? entonces igualmente en cines en teatros en restaurantes en clases en funerales con respeto a los familiares que se llevan dolientes uno va muchas veces en apoyar a los familiares y no hay que ir a un funeral llorando ¿verdad? pero si en una actitud de respeto con la persona que si está sufriendo y todos los celulares tienen sistema de silencio y vibración y si no sabemos pues nos averiguamos donde está porque todos los celulares tienen modo de silencio y vibración voy a terminar esto y les cedo la palabra vean aunque estemos en grupos pequeños siempre hay que pedir disculpas yo estoy conversando es que ellos me quedaron cerquitos todos mi pareja estamos conversando nosotros tres usted me presta su celular estamos conversando los otros tres y suena el celular y yo aló sí cómo estás no puede ser así o sea al menos tengo que pedirles a ellos con permiso chicos es que necesito responder esta llamada y me aparto un poquito y la respondo eso seamos sinceros tengo que responder esta llamada es que nos hemos vuelto obsesivos compulsivos adictos adictos al celular el whatsapp verdad y el facebook y el line y el verá todos entonces aquí están nos hemos vuelto adictos a esto entonces a veces con permiso entonces ay mira cómo estás y qué has hecho verdad y si él tiene un identificador de llamadas entonces también los celulares tienen una forma de cortar la llamada para que siga timbrando en silencio el que no sabe si su celular hace eso averígüe porque lo hace hay una forma de poner lo que sí que es como cancelar la llamada sigue timbrando para que a la persona que está llamando le salga la contestadora pero ya no lo escuchamos más entonces todos los teléfonos todos los teléfonos lo hacen entonces averigüemos si aprendamos a usarlo vean pasa también cuando estamos en un ambiente como este si yo no tengo ningún problema de que utilicen su teléfono celular habemos personas que nos podemos concentrar más o menos y que hay cosas que nos afectan o no entonces a mí no no me desconcentran me va a molestar que alguno esté mensajeando por ahí habrá otro expositor que sí me incomoda entonces si tenemos que mensajear porque no requiere entonces hagámoslo pero de una forma discreta ay es que estoy aquí en un taller de tiquitipo tu cosa ay sí que aburrido y la red sí que cansa y entonces pasa todo el taller así mensajeando pues al ver que una persona toma el celular un momentito protesta y lo coloca no pasa nada pero si pasa durante las tres horas de este taller ¿qué puede notar para mí eso? no hay interés y no hay interés entonces si usted no está interesado en estar en un tema de esto tiene toda la libertad para estar en cualquier lugar que sí quiera estar ¿verdad? en las clases estamos obligados porque estamos pagando las clases porque nos queremos grabar en una profesión bueno tengamos respeto con la persona que está al frente porque la persona que está al frente se preparó para dar ese taller y porque además la información que está dando usted la necesita que sea un profesional y a veces hay profesores cansadísimos porque todos hemos estado en la misma posición ¿verdad? pero entonces que no sea tan evidente por respeto por educación también sucede y se nos olvidó ponerlo en silencio hay un caso de mi señor que yo lo recuerdo mucho porque estamos en el auditorio en una conferencia y le suena el teléfono y él se incomoda y él se hace el que no escuche y todo el mundo sabe que escuche porque y ya tanto de que nada y nada sigue y sigue y sigue sonando se lo meto por la medida y lo sostiene y lo aprieta y lo aprieta igual sumo o las señoras que abrazan el bolso y lo abrazan para que ya no suene más sigue sonando y sigue escuchando por eso les digo aprendan y lo buscan y desaparecen el celular el celular se desaparece cuando le pasa una vez ¿verdad? más a nosotros tenemos un bolso enorme tiene bolsa si uno busca la congoja ¿verdad? pero lo buscan y le ponen ese efecto vean también sucede que suena el teléfono no soy yo la expositora sino que estoy sentada atrás del salón y el expositor está ahí aló mira es que estoy en una conferencia ahorita te llamo seguir un cuento o no seguir un cuento y usted otro volumen de voz otro timbre de voz y la que está en el teléfono no escuchó nada pero todos los que estábamos aquí escuchamos ok es chistoso pero usted perdón es una forma de pedir cortesía pedir permiso no sé como sea pero digamos este se ha visto casos digamos en el que usted decía antes el uso moderado de la voz ¿verdad? que yo me imagino que en una conferencia está una y atiende la llamada es que estoy en una conferencia ahorita te llamo es que si no aquí el jefe se da cuenta o el expositor se da cuenta o sea eso va a pasar pero vean suena el teléfono en este momento un momento y me voy ¿cuánto duré y cuánto interrumpí con un momento con un segundo me voy y hablo afuera del salón es que no se les está diciendo que no lo contesten o que no lo usen sino simplemente un momento salgo y hablo cuando termino regreso y cuando salgo hablo moderadamente porque también salgo ¡Halo! ¿sí? ¿cómo estás? ¿verdad? no porque el hecho que está fuera le da la libertad de hablar con todo el volumen exageradamente porque no es así o sea también hay que respetar que adentro hay una actividad puede ser que si se aleja bastante y no importa el timbre de voz que usen pero si nada cuesta un momento salgo hablo y regreso no es nada difícil si el vibrador no lo siente lo ponen al frente en la mesa porque a mí ninguna luz algo se prenderá cada vez que llame y se retiran y si estamos en un grupo nosotros con permiso y se retiran y si no quieren que los escuchen se retiran ¿verdad? porque es que estoy yo con ellos dos con permiso chicos voy a responder la llamada y ven aló sí, mira es que estoy aquí como o sea tú no como pero luego te hablo igual les cortes para ellos dos porque entonces yo estoy cuchicheando para que ellos no se den cuenta que es lo que yo estoy conversando con la otra entonces mejor se retiran de verdad de forma que puedan hablar con tranquilidad y si de todo ustedes ven que yo tengo que dejar de hablar con ellos dos porque la persona que me está llamando voy a mirar mucho y es urgente que yo responda bueno con permiso yo los dejo cualquier cosa los llamo conversamos luego es que me urge atender esta llamada y me voy pero me voy no me quedo ahí tampoco ¿verdad? y es que ni vos también me han faltado mamá eso es lo de los celulares el cuatrimestre me pasó algo que yo me quedé así como me quedé así loco se supone que hay que poner uno en el ejemplo o sea si usted si usted pide algo se tiene que poner en el ejemplo el cuatrimestre me pasó algo estaba haciendo el examen resulta que el profesor que llegó llega y nos dice a ver muchachos de una de esas nos digo apágame el teléfono así yo nos digo directamente como de pucha todo el mundo me da notaría y llegamos y empezamos a hacer el examen ya cuando muchos habían salido quedamos como cinco personas ya casi muchos habían salido y yo estaba ahí concentradísimo con el examen y le suelta que el señor como para entretenerse llega y saca el teléfono y empieza a pasar tonito por tonito eran como cincuenta tonos y empezó uno por uno y yo haciendo el examen y ya como cinco minutos en eso y tal vez digamos seguramente para entretener un rato y no había mucha gente pero también es muy desconsiderado y entonces empezaba con eso ya como se como de verdad yo no podía concentrarme pero ahí sí le podías decirlo cuando a mí algo no me gusta yo se lo voy a traer a la persona como dice usted en algunos casos mejor quedarse callado y en otros casos no pero en ese caso sí a mí me estaba desconcentrando yo quería los que estaban ahí y tenían cara de incómodo nadie decía nada y me alejo yo como un sallain de la mesa ¿verdad? bueno depende como se haga entonces no, no yo me le dame profesor usted me puede hacer por ahí porque no es el teléfono y me hace rato lo está interrumpiendo disculpe me hace verde y la cara que hizo yo profesor de verdad usted te rompiendo y le digo ya rato no me puedo presentar así lo puede apagar le hago yo y se lo dije así directamente pero también él tuvo que haber analizado que eso no era debido más que antes de empezar el examen él llegó y nos dijo por favor me apagan teléfonos así directamente llegó el rey y tal vez él pensó y dice no estoy con tonillos tal vez no pero es que sí no bueno se supone que si él está ahí para cuidar un examen no debería hacer el celular porque debe estar cuidando el examen si una persona puede hacerlo en esa circunstancia en el juego de examen y para para entretenerse igual puede poner el teléfono en silencio si quiere jugar juega pero en silencio para no permitir a las otras personas en el examen si se les pide que se apague por un tema de seguridad exactamente ok y la respuesta es por whatsapp verdad entonces en un examen si se apague por ese tema de seguridad él no debería porque él está para una función cuidarlo cuidar el examen es que a mí a veces no se está donde llegaría yo conmigo y no es de uno a mí me incómodo más que una persona esté mensajeando pero me dan por una de las texturas que 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 cuando yo le digo a usted que el celular es en silencio es silencio total 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 pero cuando usted coloca a su celular en silencio elimina el sonido de las teclas a los mensajes a los juegos a todo la función de silencio del celular no a la tecla del volumen sino cuando usted va a la configuración le pone silenciar silenciar teclado también ¿se molesta más lo que usted es usted ¿se molesta más de eso? que es una llamada de la gente de emergencia yo sé depende de la persona exactamente gracias 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 bueno este tema es de nunca acabar sí pero leí un artículo donde hablaba de cuando alguien llegaba a visitarnos a nuestras casas y que era pésimo permitir que los hijos o el núcleo familiar estuviera con un teléfono cuando alguien llegaba a visitarnos y mostraron varios aspectos ahí muy buenos y en realidad uno no debería ni siquiera ponerlo en vibrado o sea debería pues apartarlo porque están en algo es una falta de respeto ok vean en estos ámbitos yo les digo que lo pongan en silencio porque no voy a nadar contra la corriente lograr que los 30 y resto 40 que estén aquí me apaguen el celular es muy difícil y a veces se incomoda porque ninguno ha sumado en este momento entonces a veces se dispone a las personas antes de tiempo ok en un hogar donde a mi me invitan a comer el celular ni siquiera se pone sobre la mesa en un restaurante si estoy comiendo con amigos con compañeros de trabajo o en un asunto de negocios el celular está guardado lo que pasa es que vamos a lo mismo nos hemos hecho adictos y si se pone en silencio porque usted lo pone en silencio en el bolso y no suena para que no moleste el tema pero vean eso que ahora un montón de restaurantes ponen canastitas y cosas depositen su celular aquí es porque a veces estamos todos sentados en la mesa y nadie habla nadie conversa nadie interactúa porque están interactuando con el celular y a veces nos estamos pasando imágenes por whatsapp los cuatro que estamos sentados en la misma mientras uno nos veía todo y nadie habló nada porque porque era una imagen que nos mandamos ahí por whatsapp entonces si total completamente mal educación utilizar un celular en una mesa principalmente en una mesa de una comida llámese restaurante hogar o lo que sea si están conversando si están en un compartir si están compartiendo algún tipo de comida los celulares deberían estar en silencio y guardados ¿verdad? y lo mismo si toca atender se pide con permiso y se atiende ¿verdad? porque hay emergencias pero seamos honestos si realmente tengo que atender si realmente es una emergencia ¿verdad? y evitemos ir porque ahora es la mesa la mesa es donde está la copa el agua fresco y acá el celular y a veces no caben los cubiertos porque ahí está el celular cualquier cosa se puede quedar en la internet entonces tenemos que hacer ese ejercicio de que a la hora de almorzar como solo totalmente aparte guardemos un rato hasta por la hora de cada uno porque puede comer ingerir los alimentos con tranquilidad porque a veces hasta nos dan malas noticias y estamos comiendo y lo que hacen es un discurso vamos a entrar más en el tema laboral este era como el tema general que vean aunque es general insisto es un asunto de que nos permite relacionar lo mejor y que se aplican todo igual todo lo que es etiqueta y protocolo yo siempre he dicho aplica en todo pero también es sentido común depende de las circunstancias depende del lugar depende de la cultura ¿verdad? porque vean a mí me pasa que yo también doy un taller de etiqueta en la mesa con todo el menaje que debe llevar a la mesa pues yo le digo a la gente no es que cada vez que ustedes se van a sentar en una mesa en cualquier lugar van a pedir que esté todo el menaje porque no existe o sea no se da y nuestra cultura no si aplica lo utilizan como debe ser si la situación lo merita y están los cerramientos se aplica igual las normas ustedes tienen que tener un sentido común de a veces por la informalidad no aplica o por la costumbre y la confianza no se da a ese nivel sino que es más sencillo esto es mucho de sentido pero bueno vamos a pasar al tema de la presentación la primera impresión es importantísima primero primero porque nosotros juzgamos a la primera impresión que es un error grande porque vemos a la persona y ya la etiquetamos y la juzgamos sin realmente cómo sale y cuando ya al pasar del tiempo nos damos cuenta que nos habíamos hecho una mala percepción eso por un lado y el otro entonces si se dan esas situaciones tratemos entonces siempre de dar una muy buena primera impresión no una falsa sino una buena primera impresión y en un cuestión de tema de conocer a las personas de relacionarse y sobre todo en materia laboral la presentación personal es súper importante y para esta parte yo necesito dos voluntarios y prefiero hombre y mujer no dos chicas no dos chicos sino un hombre y una mujer voluntarios o al de Priscila necesito un caballero me va a ayudar Jason Daniel perdón Daniel no voy a pasar para este lado me parece muy bien no me voy a sentar porque es que la atención no se va a centrar en mí sino que se va a sentar ustedes se van a presentar yo no voy a hacer más nada ustedes no se conocen tienen una reunión y se van a presentar y nosotros vamos a ver cómo se presenta eso es todo mucho gusto ¿alguien oyó algo? no siempre lo tenemos a la gente aquí o sea usted escuchó muy bien a Daniel ¿sí? ¿sí? bueno ahora hablamos de este tema una vez más mucho gusto ¿qué es la quesada? mucho gusto ¿qué vieron ustedes? una consulta en este caso no es el primer hombre que se tiene presentado ya lo vemos déjémoslo ahí yo he escuchado decir que el hombre tiene que esperar hasta que la mujer le dé la mano o no sé si será así o no ya ahorita vemos síganme diciendo cosas ya lo vemos bueno hay algo que quería contar en el caso que el que ingrese primero digamos tal vez hay alguien que ya está en el lugar el que ingrese es el que debería llegar presentándose saludar usted recuerda el apellido Priscila usted recuerda el apellido Daniel sigan diciendo observaciones aparte que Daniel dijo este mucho gusto para servir a usted a usted y a su familia ¿no? no 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 ¿qué más? que no saludar con no porque era una presentación entre ellos no había nadie no era solo ellos dos entonces ¿para qué se presentan? ¿eh? que uno llegue y conozca a alguien así buenos días o buenas tardes no se no hace eso de presentarse con alguien así si si él llega donde yo estoy aquí haciendo algo y ya tiene que hacer algo de ¿cuánto llega? ¿no me dice nada? sí pero para dar salud y ¿cómo está? oiga hola ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto buenos días buenos días buen estado es el primer contacto es que vamos a ver si hay pero es que lo que quiero es escucharlos a todos primero y luego vamos paso a paso yo me dirijo hacia consultarle algo ok una vez más una vez más Priscila es la que está en el recinto usted está afuera y usted llega yo tengo que cambiar ahora no, es igual es para una reunión pero usted está en el recinto y el que entra es Daniel pueden presentar pero alto ahora vean pero vean todos los detalles o sea no vean solo lo que dicen sino que vean todo lo que hacen aunque es rápido pero traten de ver todo suponemos que hay una puerta no, no como usted es una oficina o un lugar de servicio el cliente ella está ahí usted entra y ella va a estar ahí suponemos que es una oficina exactamente sería y yo toco la otra puerta no, no está abierto está abierto con permiso buenas tardes buenas tardes el nombre también buenas tardes yo vengo a hacer una consulta ah, mucho gusto me gusta ¿qué conseguí? este, es para eso usted tiene una información sobre los talleres y lo que se va a impartir en la universidad ah, sí, qué casualidad ¿qué los tengo? ¿te gustaría un problema? ok detengámonos ahí vale sí, volvemos ¿qué les pareció? ahí como que se dio ya un saludo más formal o sea, se sentí yo porque él se presentó y una vez como que hizo la solicitud y ella también hizo lo mismo o sea ya es que lo vio como una cuestión de servicio al cliente pero era que vienen a reunirse y tienen que presentarse ¿verdad? ajá, pero no se explica el contexto vienen a una reunión y tienen que presentarse el que dice es quien llega quiero ir todo usted considera que el que llega es el que inicia ¿ok? está bien yo la primera es que hasta que tengamos no tiene más dudas más observaciones yo lo que pienso yo lo que pienso es que como él sabe que es ello o sea él no llega ni le pregunta bueno, no importa es que ellos tienen que presentarse porque ya hace todo el teatro y que está planita de tales que vengo reunión con él ya se nos hace como más larga pero uno le pregunta ¿ustedes? ¿ustedes dos? es que a veces sí, pero digamos lo que me interesa más es el tema de porque a veces usted puede llegar a una ventanilla y la tiene otra persona va directo a la oficina me interesa más el tema de ¿cómo me presento? ya con el frente a frente a mí no hay bueno digamos en esta en esta última ocasión mire que el contacto visual de los dos ya ve que él digamos no tenía la mano una mano entre la bolsa ni nada sino que tenía digamos el lenguaje corporal estaba más como más abierto ¿verdad? mire que se prestaron atención tal vez un poquito rápido pero sí si mire más atención en lo que hicieron me parece a mí no sé mi papá me decía cuando mi papá era muy así muy informal que la mano es muy importante la mano siempre hay que alzarla y es muy importante para que no sé tiene un significado de seguridad de amabilidad entonces para él porque todo porque él es el hombre el hombre llega y saluda pienso yo este bueno como decía compañero que ya había con el mensual y que estaban como los demás formales uno de los igual todo lo de la mano decía ella pero algo que siento que falta es bueno se preguntaron con el nombre uno no sabe quién es la mano se pregunta la tarta se lo viene a buscar si viene cargado una empresa entonces falta con más información porque no se vayan no se vayan quédense ahí bien no es ni que Priscila ni Daniel lo hayan hecho mal y hay circunstancias que ellos ahora en la segunda vez fabricaron otra situación diferente porque ya era una situación de atención que para mí lo hicieron bastante bien si fuera esa situación porque saludaron todo ella fue muy amable para atenderle de todo pero las circunstancias era de que se van a presentar entonces ahí hay detalles que ustedes han mencionado y por eso los quería escuchar si lo primero al presentarse que es un buenos días un buenas tardes o un buenas noches generalmente ¿quién hace eso? el que llega ¿verdad? porque ella ya está en el lugar y entonces el que entra es el que saluda ¿de acuerdo? buenos días buenas tardes buenas noches lo otro es que ahí me decía bueno la mano efectivamente cuando usted se va a presentar por primera vez a una persona se hace estrechando la mano hombre y mujer mujer y mujer y hombre y yo o sea siempre el primer contacto o sea una presentación formal cuando estamos hablando de un ámbito formal es estrechando la mano una vez yo escuché por televisión que uno como hombre si se presenta con una mujer te hablo de situación formal uno tiene que esperar a que ella dé la mano ¿es verdad eso? sí efectivamente la mujer es la que extiende la mano ¿verdad? y va por una razón suceden muchos en nuestra cultura y en muchas otras ¿verdad? cuando es hombre y mujer que sucede muy común el hombre va directo y el beso en la mano también el beso en la mano ya no se usa y definitivamente no se usa es hasta un poco a uno le hace gracia de todo ¿verdad? pero ya es inclusive hasta muy abusivo porque no se usa el beso en la mano ¿verdad? hay ámbitos muy formales de etiqueta como por ejemplo este con el papa ¿verdad? que se le besa la mano y no se le besa la mano y es nada más es acercar los labios al anillo que es diferente al que besar ¿verdad? hay otros protocolos ya en otros en muchos ámbitos inclusive con la realeza si yo me quedo esperando y no me deja la mano otra vez si yo lo hago al final alguno tiene que hacer lo que corresponde es que sea la mujer pero alguno tiene que hacer el inicio ¿verdad? para presentarse y si si ellos llegaron y Daniel le ofreció la mano a Priscila no es que ella se la va a rechazar ¿verdad? pero es lo ideal y ya les explico también por qué es que la mujer sea la primera en ofrecer la mano bueno en Costa Rica es diferente una perdón ahí ah ok de acá en Costa Rica se desaluda diferente que no es estándar desaludar hola la mano eso nada más hay cultura en Argentina es aquí o de hecho un argentino quizá no en vez yo dije para aquí pero eso también depende de la confianza o es cultura eso es cultura si usted va para Argentina es bueno que usted se informe cómo es la cultura de allá y cómo suelen saludar igual que va a China no es desportes si usted es de otra cultura el que usted rechace porque digamos también es culturalmente te afecta ¿verdad? porque los chicos no entre hombres no se dan besos ¿verdad? pero tenés que tener cuidado pero es que depende eso es más familiar en los hispanos porque en México Vicente Fernández le da un beso a su ah pero eso es familiar por eso es que eso mi papá también le da besos a mis hermanos o sea eso es como más en los hispanos es como más así familiar si pero igualmente por ejemplo nos pasa a nosotras que los europeos doble beso entre hombre y mujer entre hombre y mujer y los españoles dan doble beso o sea y después le mando a decir que ay no porque no me conozca eso simplemente yo se pongo pero es que es cultura o sea y el español viene acá y debería adaptarse acá ¿verdad? no es no es que todo Costa Rica se adapte al español que vino el español se adapta a Costa Rica y si usted va allá y allá le dan doble beso usted no se va a molestar porque es la cultura de allá ¿verdad? ¿te puede sorprender? sí ¿se le puede olvidar a uno el segundo beso? sí porque no estamos acostumbrados a dar doble beso pero no nos puedes poner de arrogantes allá porque me di un beso más ¿me explico? porque es cultura por eso es bueno cuando uno visita aunque sea de forma turística uno visita otro país averiguense las costumbres hay países en donde el contacto físico es mínimo y si usted tiene contacto físico es molesto ¿verdad? a los orientales no les gusta que usted los esté tocando y yo llego y la palmadita que hablamos de afirmación ¿verdad? en la parte oriental es respetuosa ¿ok? entonces nos tenemos que adecuar a la cultura ¿verdad? pero en este caso si usted va a ir a otro país averigüese ¿verdad? la forma la reverencia en los orientales ese tipo de cosas uno se las averigua en este contexto vamos al contexto nuestro costarricense que es formal que es el hay que ofrecer la mano y estrechar la mano ¿de acuerdo? ok entonces saludamos buenos días buenas tardes buenas noches se tienen que aproximar la mujer tiene que ofrecer la mano y el objetivo principal de que la mujer ofrezca la mano es no permitirle al hombre que se la acerque porque si Daniel viene a saludarme a mí si Daniel viene a saludarme a mí y yo no le extiendo mi mano le estoy dando apertura a que se acerque a que se acerque a que se acerque a mi un beso pero si él viene a saludarme a mí estamos muy juntos pero digamos un poquito más atrás si él viene a saludarme a mí ahora sí y yo le extiendo mi mano yo ya lo frené entonces es por esa razón que la mujer ofrece la mano primero pero que el hombre se la ofrezca primero tampoco hay nada de malo él fue respetuoso él sabe que es de mal eso sí es cierto entonces cuando es así verdad es que hay que tener ok otro aspecto antes de llegar a ese punto nosotros nos vamos a acercar y especialmente nosotras que usamos tacones hay una postura también cuando yo vengo a conocer a alguien esta pierna que es la derecha va a dar un paso al frente porque esto me da firmeza a mí pero no es que van a venir ¿verdad? uno, dos, tres derecha ¿verdad? porque eso tiene que volverse natural y lo que significa es que tienen que tener firmeza para venir a presentarse con alguien ¿verdad? hay que tener firmeza hay que hacerlo de forma natural uno, dos, tres derecha y lo otro y lo otro es que digamos no es tampoco un gran paso o sea es nada más que nos dé equilibrio ¿verdad? tengamos un equilibrio para que al todavía estirar el brazo no nos desequilibremos demasiado como el centro entonces pierna derecha ahora viene el otro punto cuando yo vengo vamos para allá ¿verdad? entonces Daniel y yo nos vamos a presentar ¿verdad? yo le di la mano ahora si usted viene hacia mí y me va a tratar de dar un beso suavecito no se va a hacer con la intención de salir de un beso con la intención ¿verdad? hay dos besos que atrevido ¿no? venimos de nuevo ahora es que lo tenía muy cerca venimos de nuevo mira mi brazo lo de tuyo ay no me beso ay no ¿verdad? yo no tuve que hacerle nada a él y no fue descortés ¿verdad? yo le marqué mi territorio y es estrechar la mano y saludar ¿verdad? no le doy paso a que él venga a darme el beso ¿la presión en la mano? no fue ¿le hice mucha presión? no no se siente la presión en la mano sino la firmeza la firmeza la firmeza la firmeza vamos a ver buenos días buenas tardes buenas noches camino hacia la persona con firmeza paso al frente derecha mujer extiende la mano y ahí la vamos a ver estrechamos una vez y fuerte una vez y fuerte y soltamos vamos es un apretón fuerte porque que denotas apretón fuerte que me interesa conocer que me interesa conocer ¿verdad? pero tampoco tampoco es eso hay gente que para cuando se lo toca la mano se habla con la mano habla con la mano mucho gusto ¿cómo está? este movimiento no se hace ni hay que devolver la mano o sea no se queda en la mano hay que una estrechez una estrechez y suelto ahí te faltó estrecharme la mano porque el que la estreche yo usted me estrecha a la mujer usted le estrecha la mano y fuerte no la va a triturar la mano sino que es una estrechez que usted sienta que sí me interesó conocer mucho gusto eso casi no lo hace pero a mí me ha pasado muy pocas personas lo hacen y uno queda como infectado eso es verdad porque a mí me pasó pero el chico era lindo además es que eso es una estrechez de que vengo mucho gusto y por ahí con la mano no es un movimiento yo tenía una pregunta cuando él se le acercó y que usted lo paró usted se hizo como ah pero porque les estaba explicando pero si lo sigue viendo de frente vamos por pasos es que lo voy con paso a paso con cada vez voy agregando cosas pero si yo creo que les estaba explicando para que vieran lo que estábamos haciendo de acuerdo vamos por falta de esa parte no consulta a veces las mujeres le ponen a uno la mano así con una mala postura la mujer ofrece la mano igual que el hombre pero si la ponen a uno así que hace uno porque es una mala postura bailamos no me la va a dar así verdad así es que ya la tiene ella la tiene tensa pero no la espera vuelva a ver no se la tensó pero va a saludar así verdad póngala fresca pero aflor el tiempo de la nobleza de que la mujer ofrecía la mano y había que abrazar en la mano eso sí se adaptaba en la nobleza igual que el dedito parado en algunas culturas hace muchos años denotaba educación ya eso no se usa ¿verdad? que es que toman el café el dedito parado en Bogotá en Bogotá se usa eso ah bueno es cultura acá no se usa no pero no todo el mundo si lo ves si lo ves en los restaurantes finos cuando tú pasas tú ves como toman el café entonces tienen el dedito ahí a nosotros molestando nos dicen ay dedito parado molestazo pero si se usa porque no acá no se utiliza ahora este ya habéis visto ok le agrego otro punto hay que verse a los ojos hay que ver a la persona a los ojos cuando me la están presentando y la otra tengo que decirle con claridad mi nombre porque si yo le llego la verdad no son Victoria Campos mucho gusto espero que recuerde el apellido si no hay un contacto a mi me pasa que si a mi me presentan una persona y yo no le presté atención a esa persona no le vi a los ojos se me olvidó el nombre a los 10 segundos se me olvidó a mi me preguntaban como hace para recordar los nombres cuando cuando la la presentación es digamos entre usted y yo y lo veo a los ojos ahí puedo recordar el nombre por eso es que me cuesta recordar el de todos porque todos iban seguido y yo no puedo prestarles atención no solo quedarme allí pero entonces hay que verlos a los ojos entonces buenos días buenas tardes buenas noches me acerco a la persona me afirmo con la pierna derecha me acerco a la persona me acerco a la persona me acerco a la persona un solo movimiento una estrechez fuerte sin triturar la mano me veo lo veo a los ojos le digo mi nombre primero es bueno es bueno decir de donde vengo si me está esperando está esperando de la UNED entonces yo soy de la oficina de mercado de la UNED y luego tengo que denotar que me interesó como mucho gusto un placer conocerle o para servir ahora tengo que dar una frase de ese tipo y la última sonreír porque si yo llego con cara enojada y seria seria entonces también eso es una barrera y ahí viene que ahora sí va de nuevo la tercera es la vencida pero ahora sí ahora sí con todo buenos días buenas tardes el paso adelante se van a sentir un poco tensos porque todo el mundo lo está ahí y se tienen que acosar de todo antes de ser lo más natural posible pero recordar sus detalles una estrechez una sola vez usted lo extiende sonreír verse a los ojos dar el nombre voy a hacerlo para la orichita pero no es una oficina indiferentemente usted es la que llega y vienen a presentarse porque van para una reunión no importa lo que él haga lo que usted haga usted se va a presentar se encuentra usted la que entra buenas tardes buenas tardes mucho gusto yo vengo de la UNED y también González ¿venís para la reunión? sí ah ok perfecto ya vamos sin gusto pasamos ya va a comenzar claro ¿cómo lo vieron? más o menos ¿ustedes se vieron con los ojos? sí yo tengo interés hubo sonrisa una parte que yo no la vi no yo sé la vida sí de verdad ¿en qué conozco? ahora sí Cristian gracias Cristian y alguien que no conozca a Cristian alguna chica que no lo conozca pase adelante yo la viento como en el barrio bueno venga 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 yo la veo con canas ya dije todo lo que había que decir con respecto a una presentación la máquina imagina hay falta para que viera da igual se ve entra usted ya él está en el recinto entra se van a presentar digamos ¿en qué situación? ¿yo estoy ocupado haciendo algo? es que igual aunque usted esté ocupado haciendo algo cuando entra una persona y te dice bueno tías usted deja lo que está haciendo para ver quién es ¿verdad? solo presentación personal no me interesa digamos se van a conocer por primera vez solo presentación personal no interesa lo que vayan a hacer después lo que vamos a ver es cómo se presenta ¿verdad? o véanlo en una circunstancia sí él es su entrevistador ya que estamos hablando de cuestiones laborales es su entrevistador ¿verdad? ni una ni otra se conoce ella viene para una entrevista de trabajo usted la va a entrevistar ella ingresa a la sala que está buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? mucho gusto mi nombre es Judy Julido vengo a una entrevista mucho gusto mi nombre es Cristian Muñoz encantado ¿usted es el que va a entrevistar? claro que sí ah bueno entonces ¿pasamos? más adelante a lo que vinimos a lo que vinimos ¿cómo lo vieron? debe haber dicho buenas tardes desde allá puede ser desde la entrada pero no es incorrecto que lo haya dicho al acercarse lo que tiene que hacer es alertarlo porque usted le dice buenas tardes para saludar pero no se va a presentar pero es como para alertar que esto está ahí la entrada como siempre dice con permiso también eso no es problema básicamente eso depende mucho de las circunstancias de donde esté lo que yo quiero que nos enfoquemos es en el salud en que me tengo que ver a los ojos en que tengo que darle mi nombre que tengo que sonreír que tengo que escuchar la mano esa es la actitud en ese momento que nos vamos a presentar ya las circunstancias de donde está y que viene después es otra cosa es otro caso las dos ver a me levantar la mano primero usted digamos tomando en cuenta eso ya a la hora de una entrevista cuando uno llega a la entrevista pero digamos a veces son tres personas que las tienen todo el mismo tiempo y las personas están sentadas la forma de saludar en ese sentido no hace falta es tenerle la mano o sería siempre aunque estén sentadas ella uno llega y hace el mismo sí vamos a ver hay circunstancias puede ser que lleguen hay circunstancias puede ser que lleguen entren al salón haya una mesa aquí las tres personas estaban ahí una silla aquí y donde usted entra buenos días buenas tardes soy Victoria Campos vengo a la entrevista y yo le digo tome asiento si me dijeron tome asiento toma asiento ok porque ya ellos lo están haciendo ¿hacia dónde tiene que ir usted? hacia esta silla que está desocupada pero si usted entra están ellos tres ahí aunque esté la silla puesta ¿verdad? buenos días mi nombre es Victoria Campos vengo a una entrevista ellos le van a responder buenos días y usted se puede acercar mucho gusto y ellos le van a dar su nombre ¿verdad? yo esperaría que usted se acercan a darle la mano a esas personas y si no se lo dicen usted le dice ¿cuál es su nombre? no 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 si se quiere presentar o no pero usted sí se presenta al entrar a la entrevista y usted estrecha la mano usted va a saludar la única forma que usted no se acerca es porque está la silla y el sinto me asiento es casi que una vez pase y siente ¿verdad? tenías una pregunta este bueno ellos dejaron la mano ahí varios segundos ¿es correcto cuando usted está hablando con esa persona dejarla? yo vengo Victoria Campos mucho gusto un movimiento y suelta la mano se va muy rápido muy rápido después de que yo me suelta y si 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 no me quiere soltar la mano estamos estrechando yo desde que suelto dejo de ejercer presión casi que le estoy dando a entender que se suelta tampoco nos vamos a poner a forcejear ¿verdad? porque puede notar eso no me toque pero entonces te dejo de ejercer presión ¿verdad? y pasan o sea usted ya siente donde ya no hay presión es porque tiene que soltar pero usted y si en la persona trata de varios movimientos si la persona si no es como sin hacerle ¿verdad? o sea uno trata de no mover mucho y aflojarlo para que se siente así como que usted tiene que soltar pero si la persona es de mucho movimiento ustedes no es que la van a hacer ya pare o la humanidad sino que suelten la tensión la tensión de la mano para que esa persona la suelte la sobreposición de manos porque a veces se da la costumbre incluso como un gesto de amabilidad o que se conoce a alguien de mucho tiempo que se vea la mano y se le pone la otra mano encima ¿como que yo le doy la mano a usted? si y yo le doy así eso tiene que haber como una relación que tal vez usted y yo hablamos mucho tiempo antes por teléfono por correo electrónico y cuando nos vimos físicamente ya hay un acercamiento que a veces pasa o sea por eso les digo hay circunstancias no se sientan atados a estas reglas pero en un ámbito formal laboral ustedes tienen que hacer lo básico lo que se debe pero ¿cuál es su nombre? Olman Olman resulta que Olman y yo por meses hemos estado hablando por correo electrónico ¿verdad? que ahora se da mucho hablamos por correo electrónico desde hace meses y llega un momento en conocernos pero ya inclusive por correo electrónico hemos interactuado hasta que hay información como ay a mí me gusta leer o a mí me gusta escuchar música o Olman necesitaba trámites en la UNED y yo le ayudé a hacer esos trámites entonces ya hay hasta un sentimiento de agradecimiento por medio entonces si él llega y me da la mano así yo no me la mano como se me yo no me voy a disgustar ¿por qué? porque ya hay un nivel o ay Olman mucho gusto y yo que soy mujer le di la apertura a él de que él me pueda saludar de beso pero porque ya hay un acercamiento ya hay algo un nivel de familiaridad que se dio a través de otro medio de comunicación puede pasar eso eso inclusive lo demuestra la gente es que uno lo siente que bueno dentro de una semana ya nos vamos a conocer después de tanto tiempo ese tipo de cosas ya denota que hay una familiaridad y que hay un gusto y un poquito más de confianza para cuando nos vayamos pero si es la primera vez la estrecha es formal pero si alguien me hace eso si yo estoy apenas lo voy a conocer y usted me estrecha la mano así como ¿verdad? ay yo no la voy a hacer así ¿verdad? se me igual porque también tiene que haber un nivel de cortesía de esa parte tampoco es que ya si siento que él no me suelta la mano yo se la voy sacando a poquitos ¿verdad? sin ningún movimiento grotesco si se entrocerá con la persona pero si dándole a entender como que me suelta la mano ¿cómo hace uno para cuando uno ya le ha dado tiene confianza con un hombre y el hombre abre la boca un poco y le porque ya vamos con vaos ¿cómo hace uno? él y un ¿cómo hace uno? ya nos dimos que es el ¿cómo hace uno? para para que eso es disgusta terrible no porque él es abusivo hay hombres que son así que lo aprietan y lo jalan y entonces le abre a uno la boca y le hace lo siente acá horrible entonces ¿cómo hace uno para no quedar mal conservar la amistad? o sea es muy difícil porque yo estoy hablando en mi ámbito forma pero no pero no estando la amistad es como yo a él verlo unas cuatro veces y que él me haga eso yo le correría la mejilla es que yo porque usted le está dando la mejilla y él viene a darle el beso y si no se lo vas a decir directamente es que es muy incómodo entonces correr un poquito la mejilla le jarche un poquito me lo hecha a cabo y que asco no yo siento que él tiene razón en ese lado porque hasta muchas veces a mí me ha pasado o sea yo creo que todas nos han pasado pero aunque sea aunque sea también alguien es un empleado de no sé de Casablanca digamos y digamos que aquella persona digamos si no lo conoce a uno entonces llega y de veras mete el cachete por el beso el beso que hay que dar es el beso de mejilla con mejilla verdad es el beso que socialmente está permitido para salud el beso la plantal el beso en el cachete es meramente íntimo y familiar o sea es es un círculo íntimo o sea puede ser un amigo pero pero hay una intimidad ya de años de confianza de esto de lo otro sería lo único a mí que se me ocurre es retirarle el cachete pero no bueno no es sino levemente levemente como para que entienda que cuando lo hagan venir meter el lo que pasa es que ya hay un nivel de confianza de saludarse de besos nosotros saludamos todos los días de besos ¿cómo estamos Antonio? somos amigos ya hay un conocimiento ya hubo hacer también suave eso y que de un día para otro yo le dé la mano estoy notando que hay una situación de injusto porque ya puede tener que aclararle porque hay injusto última consulta y vamos a cafecito ¿verdad? y vamos a tener un cafecito de 15 minutos mucho y este vamos a volver después del refrigerio segundo vamos a volver después del refrigerio y si voy a tener que disminuir un poco la participación para hablar un poquito más de las buenas maneras en el trabajo y los tips de entrevistas y siempre ya terminando el próximo talleres a las 5 y Nela me da permiso hasta faltando un cuarto si faltando hasta 5 no importa lo cansado es para ellos que no tenga el periodo y los que van de maquillarse y ¿quiénes siguen el próximo taller? última consulta salimos algo que depende la confianza para salvarse escuché que eso es mentira entonces es una nada que digamos hay que la persona salvar que tenga el mayor algo así es mentira si no si y aparte de eso cuando uno va a salvar de eso a veces se equivoco se va a el cachete y el otro le pone la boca o dice hijo porque no tiene confianza pero para ahora que hay que ver no eso es un abuso eso es un abuso pero ya estamos por eso o sea aquí estamos hablando en ámbitos digamos formales educados ya digamos el orfo le pone la boca para darle un beso igual la mujer casi siempre la que da la libertad de si me va a dar besos yo ofrezco el cachete pero yo ofrezco cachete no ofrezco boca yo ofrezco la boca a su pareja y no para que le des el cachete por eso es que y nosotras tenemos que estar vivas verdad porque si vienen para acá yo voy para allá si vienen se va corriendo yo también me voy corriendo o sea hay personas que abusan y principalmente o lo hacen rápido para hacerlo bien ahí ya es cuestión de que nos pongamos chispas ahí no hay reglas ahí sobreviva cuando se trata dos personas rápidamente lo que decía él yo le presento el hombre a la mujer maurin le presento a José Antonio le presento el hombre a la mujer siempre primero maurin le presento a José Antonio en este caso si tengo a Olman y a José Antonio pero José Antonio es de mayor rango que Olman entonces José Antonio le presento a Olman le presento la persona de menor rango a la de mayor rango ¿de acuerdo? José Antonio le presento a Olman luego ya viene la cortesía ¿ok? el de menor rango al de mayor rango el hombre a la mujer el de menor edad al de mayor edad no sé si es así ¿verdad? suponiendo que Olman es de menor edad y José Antonio de mayor edad el de menor al de mayor edad el de menor rango al de mayor rango el hombre a la mujer a la mujer no sé si suena complicado porque yo le presento el hombre a la mujer el madre le presento a José Antonio ¿ok? de menor rango José Antonio le presento a Olman el de mayor edad y menor edad le presento a José Antonio yo le presento a Olman ¿de acuerdo? 10 minutos para salvar no, es lo mismo nada más que es el orden el hombre a la mujer el de menor a mayor el de edad o de puesto jerárquico ¿de acuerdo? vamos al cafecito y tratemos de hacer lo más breves posible el comedor el comedor un abrazo gracias gracias gracias